piratas tengo la herencia de 300 héroes 176 200 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 176 al día siguiente de que shuan shui y su grupo llegaran a sandora la ciudad dorada la gente de la isla ángel encontró al dios anterior de la isla del cielo gan fuer y después de ser instruidos por shuan shui él tiene el jefe shandia que renunció a su fantasía vino a shanduola para encontrarse con shuan shui vale la pena mencionar que las dos tribus de la isla del cielo pueden estar preocupadas de que shuan shui y otros culpen a sus representantes gan for y a lo jefe por lo que reclutaron especialmente a conis para que fuera el guía de los dos ancianos y vinieron a visitar a shuan shui pregunte a shuan shui y otros sobre los requisitos de desarrollo futuros de skis land al ver esto shuan shui volvió a enfatizar su declaración a toda la isla del cielo hace dos días y los dejó irse antes de irse shuan shui también propuso directamente a los dos ancianos usar mil millones de baile y para invitar a todos los trabajadores de la construcción en skis land para que vengan a sandora y reconstruyan el palacio de sandora desde entonces sandora ha iniciado un importante proyecto de construcción durante este periodo shuan shui cuina dami robin y otros también invitaron a bibi y crocodile en grupos para conocer la situación del futuro campamento base y les informaron a los dos sobre el plan de shuan shui de 72 dioses demoníacos también llamó a en él quien había estado cultivándose con todo el corazón desde que regresó la última vez para que lo conociera shuan shui y los demás también se enteraron del incidente de arabasta por bibi y shuan shui no pudo evitar mirar a bibi con admiración luego bibi se fue después de una visita a cambio de cocodrilo y cuando cocodrilo y en él se vieron inexplicablemente se enojaron el uno con el otro por ejemplo sólo tú también el primer demonio el cuarto viaje es una tontería maldita sea quieres pelear vamos quién le teme a quién etcétera por lo tanto además del entrenamiento necesario y el tiempo de descanso crocodile ha estado peleando con en él desde que llegó aquí afortunadamente los dos sabían cómo contenerse y realmente no iniciaron una batalla sino que simplemente les gusta aprender el uno del otro por lo que shuan shui nos molestó en prestarles atención y se concentró en enseñar la práctica del aquí de dos colores de robin y cuina ha comenzado a practicar su propio dios de la espada nuevamente en cuanto a nami en este momento parece que se ha convertido en una pequeña contratista observando a los trabajadores de la construcción todos los días sin embargo esos grandes ojos han estado mirando fijamente la verdadera ciudad dorada recién excavada en los terrenos del palacio babeando todo el tiempo shuan shui y otros tienen una mejor comprensión del atributo del abanico de riqueza con nami después de otros tres días tras ver que todo iba por buen camino finalmente me sentí aliviado y comencé a aceptar mi segunda herencia sistema inicia mi segunda herencia y al mismo tiempo transfiere la información del héroe de mi segunda herencia en un pasillo lateral que no había sido demolido shuan shui se enfrentó a robin que lo custodiaba cuina sonrió levemente y ordenó al sistema en su corazón siguiendo la orden de shuan shui un panel virtual apareció frente a los ojos de shuan shui herencia 0 shuan shui era 18 héroes del patrimonio el hombre calvo de saitama clasificación de héroe puesto 200 capacidad un boxeo normal y corriente herencia de habilidades 0% dos golpes continuos y ordinarios herencia de habilidad 0% 3 recibe un buen puñetazo herencia de habilidad 0% en cuarto lugar golpear con seriedad y de forma continua herencia de habilidad 0% en quinto lugar habilidades de salto horizontal repetido herencia de habilidades 0% 6 habilidades mágicas para la pérdida del cabello herencia de habilidades 0% 7 habilidad mágica de pérdida emocional habilidad de ojo de pez muerto herencia de habilidad 0% herencia del héroe 0% nota 1 bajo la premisa de mantener la habilidad original la función de su cuerpo evolucionará al cuerpo de saitama abriendo el limitador nota 2 sólo cuando el limitador esté desbloqueado obtendrás permiso para cualquier habilidad de herencia del despertar nota 3 método para desbloquear el limitador 100 flexiones 100 abdominales 100 sentadillas carrera de larga distancia de 10 kilómetros 3 años por día nota 4 la parte intermedia no se puede interrumpir de lo contrario el tiempo se recalculará desde el principio fuerza actual fuerza de superalmirante del cuartel general sugerencia la capa calva mantiene el conjunto exclusivo sin reclamar al ver esta extraña segunda herencia la boca de suan juez se torció con fuerza justo cuando estaba a punto de exhalar la fragancia la luz de la herencia se iluminó de repente suan juez solo se sintió mareado por un momento y luego se desmayó tu posición de los cuatro emperadores yo por gas de hace te será arrebatada hoy 5 mirando a suan juez que estaba haciendo entrenamiento de sentadillas en ese momento robin no pudo evitar sonreír y dijo en ese momento se escuchó otro rugido en el bosque lejano cuina no tuvo que mirar para saber que era crocodile quien inició una nueva ronda de batalla en aini yiru mirando las docenas de barcos frente al mar pirata el grupo pirata con cabeza de ballena más grande los ojos de hace brillaron de emoción y saltó parándose en la barandilla del barco pirata espade de cara a no gritó el bidik 0 la segunda herencia de suan juez este requisito de herencia es realmente extraño pero después de ver la expresión impotente de suan juez ra o cuina no pudo evitar reír suavemente por lo tanto en los días siguientes además de enseñarle a robin la práctica del aquí de dos colores suan juez también comenzó su propia práctica de desbloqueo del limitador el segundo día suan juez se despertó y vio la solicitud para aceptar la herencia esta vez y estaba un poco lloroso pero suan juez todavía estaba muy ansioso por el poder de saitama por otro lado nuevo mundo en este momento hace y su grupo atravesaron muchos obstáculos y finalmente llegaron al área del mar de barba blanca y encontraron el mobirik al ver todo esto cuina que estaba apoyada contra la puerta no pudo evitar girar la cabeza y miró el arcamoto que estaba siendo renovada por un grupo de técnicos en otra sala y pensó para sí misma todo está preparado y ahora que la remodelación del heredero esté terminada podremos continuar navegando por el mar gracias por leer esta historia en google archive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento cero y pedir flores y lo encontré por fin te encontré barba blanca acepta mi desafío barba blanca cuina también asintió con la cabeza desde que vio por primera vez el método de cultivo de suan juez hace unos años el método de cultivo actual parece estar jugando después de que cuina y robin terminaron su entrenamiento no pudieron evitar sonreír cuando vieron a suan juez quien estaba realizando un entrenamiento simple y aburrido con una cara seria en una isla desierta hace se limpió la sangre de la comisura de la boca y el digno barba blanca que estaba enfrente un hombre alto y corpulento que sostenía un cuchillo infantil y vestía un abrigo pirata especialmente mirando el rostro de barba blanca bajo la luna creciente esa sonrisa arrogante y el aura opresiva en su cuerpo la frente de hace inconscientemente derramó una gota de sudor este poder aunque no es tan insondable como el vacío infinito del gran hermano suan juez pero en términos de tiranía y disuasión es más fuerte que el gran hermano suan juez este viejo es este el poder de los cuatro emperadores del nuevo mundo los hombres más fuertes del mundo al igual que el hermano suan juez y los demás todos son verdaderos monstruos sin embargo al pensar en esto los ojos de hace brillaron con determinación una luz roja brilló y el armamento a quien volvió los puños de hace instantáneamente sin embargo esto es lo que me propuse lograr cuando deje a la basta después de derrotar a barba blanca y volverse famoso se unió al hermano suan juez y sus doce jinetes de la luna oscura cómo pude caer aquí mientras rugía en su corazón el corazón de hace apareció una vez más con un hombre que odiaba toda su vida en un instante los brillantes ojos rojos de hace miraron directamente a los ojos de barba blanca y gritaron barba blanca hoy debo vencerte como un hombre que demuestra que no soy un debilucho que vive bajo su nombre propulsor de llamas dicho esto los pies de hace de repente arrojaron llamas empujando a hace hacia barba blanca instantáneamente al mirar la luz roja en los ojos de hace y el negro sobre sus puños la boca de barba blanca se abrió en una sonrisa en forma de media luna y se rió a carcajadas ya conoces el aquí de dos colores no está mal muchacho veo tu determinación por ganar pero confiar solo en esto no es suficiente guau lala riendo a carcajadas barba blanca agarró a conyunkie con una mano y barrió a hace que ya se había precipitado frente a él originalmente de acuerdo al presupuesto de barba blanca incluso las antes del aquí de observación debería poder esquivar fácilmente un golpe tan simple y mucho menos aquel con el as del aquí de observación aún activo sin embargo el desarrollo del asunto se desvía de lo que barba blanca pensaba cuando conyunkie vio el cuerpo de hace con la espada del aquí de armamento hace todavía no tuvo la más mínima reacción para evadirlo y sólo se quedó mirando fijamente sin comprender corrió hacia él no es bueno barba blanca pensó para sí mismo cuando estaba a punto de retirar su fuerza vio que el cuerpo de hace en realidad embistió hacia conyunkie chico ya no quieres vivir más sin embargo justo cuando la voz de barba blanca cayó la cintura de hace se convirtió en un fuego que se disipó voluntariamente el cuerpo de hace atravesó los grupos de nupes de barba blanca de esta manera y al instante volvió a su forma original exitoso al ver que finalmente rompió el rango de defensa de la espada ancha de barba blanca hace se llenó de alegría y de repente lanzó un puñetazo a barba blanca que todavía estaba sorprendido y golpeó el abdomen de barba blanca con fiereza auge sin embargo cuando el puño de hace fue cubierto por el aquí de armamento el cuerpo de barba blanca no parecía tener ninguna anormalidad y ni siquiera tuvo la intención de dar un paso atrás cómo es esto posible cómo puede ser tan grande la brecha al ver esta escena los ojos de hace no pudieron evitar abrirse inconscientemente y murmuró con incredulidad sin embargo justo cuando la voz de hace cayó la risa de barba blanca volvió a sonar cuco porque la diferencia no puede ser tan grande aunque aprendiste el aquí de dos colores pero eso son sólo aspectos y quieres vencerme en este nivel la hoci es barba blanca diciendo eso barba blanca de repente frotó su puño que también cubría el aquí de armamento y lo golpeó contra el pecho de hace observación aquí percibió esta escena hace ni siquiera pensó en ello y directamente reestimó y reinició tratando de evitar este golpe elementalizando activamente su cuerpo con anticipación enseñado por juan jué al ver esta escena barba blanca besó la comisura de su boca y se rió a carcajadas pequeño diablo deja que este anciano te diga frente a una verdadera potencia las habilidades que son útiles la primera vez pueden no ser muy útiles la segunda vez no hubo ningún accidente antes de que hace pudiera reaccionar su cuerpo fue aplastado y salió volando 500 millones de baile y la elementalización activa del movimiento de tu capitán es buena pero 0 5 y la primera vez que lo usas funciona de maravilla si realmente puedes usar dao ultimate puede considerarse un movimiento inexplicable eso es ahí está ese truco ese es un truco que el hombre llamó sin solución y se puede descifrar tan fácilmente en el barco pirata de palas junto a la isla doblado más kudreus el maestro mechal escar y otros miraron esta escena con incredulidad y no se atrevieron a creerlo pueden decírmelo chicos cómo es eso posible hace fue derrotado así al poder pensar en un nuevo movimiento que combina la elementalización de logía con el aquí de observación tengo curiosidad de saber a quién se le ocurrió este método no debería ser así hace también es conocido como el usuario más poderoso de la fruta del diablo logía ha derrotado a cada oponente en el camino y la recompensa ha sido tan alta como 500 millones de baile y cómo pudo ser derrotado por barba blanca de esta manera en ese momento con una cabeza de punk en la cabeza mar saltó directamente a la barandilla del mobi dick mirando a la tripulación de los piratas spade tirando de los ojos del pez muerto y gritando oye dije esos tipos sin embargo aquellos con un poco de experiencia en combate pueden ver que la clave al movimiento es en realidad el aquí de observación es decir siempre que el aquí de observación supere al de hace el movimiento de hace es casi tan bueno como quedarse quieto para el enemigo un objetivo vivo no es diferente gracias por leer esta historia en el archive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento en el mobi dick los líderes del escuadrón de los piratas de barba blanca miraron a hace y a los ladrones de spade con una mirada divertida dicho esto marco sintió un poco de curiosidad al mirar a deus michael y los demás preguntaron con tan sólo 500 millones de baile y podrán desafiar a su padre retar al hombre más fuerte del mundo diciendo eso todo el cuerpo de barba blanca cambió repentinamente de dirección antes de golpear el cuerpo de hace golpeando el abdomen de hace ferozmente sin embargo tengo que decir que si este truco se utiliza con destreza además de algunas capacidades de ataque intensivo a gran escala es realmente bastante incomprensible al escuchar las palabras de marco deus también se quedó atónito y luego recordó que su anjo una vez dijo algo similar cuando se separó de su anjo y otros en arabasta sin embargo antes de que el ataque del arma cubierta por armamenta aquí o piedra marina golpee el cuerpo puedes elementalizar la parte del cuerpo atacada con anticipación de modo que algunos ataques fatales que no escapen a tiempo puedan perder el efecto del ataque esto también significa que tienes que perfeccionar el aquí de observación sólo con un aquí de observación avanzado puedes dominar este truco a la perfección pensando en esto al mirar la robusta figura parada en la isla con una gran espada en su mano loston se despertó como podría observación aquí el hombre más fuerte del mundo ser más débil que hace quien sólo ha estado practicando durante unos pocos meses se acabó sigue así hace y todos seremos decapitados por barba blanca y sus secuaces no no tenemos que encontrar una manera lo único que podemos hacer ahora es encontrar a alguien que pueda disuadir a barba blanca de matarlo ahí está deus recuperó instantáneamente la compostura miró a marco sentado en la barandilla del número de movidic y dijo a la ligera cualquiera que pueda idear un movimiento así es naturalmente una verdadera potencia de lo contrario cómo podría el cuatro emperadores barba blanca no poder reaccionar al movimiento al principio todos en los piratas de barba blanca simplemente sonrieron ante el hecho de que deus dijo que su padre no reaccionó al movimiento de hace sin poner excusas marco miró a deus y se rió levemente o ese es el movimiento que se le ocurrió al hombre fuerte para la persona con habilidad para la frutología este movimiento es realmente bastante práctico al ver la desaprobación de los piratas de barba blanca deus frunció el ceño sintiéndose un poco culpable no sé si podré contener a este grupo de personas pero no tengo más remedio que intentarlo pensando así deus gritó directamente a los piratas de barba blanca ya que quieres saberlo te lo diré el rey de los dioses o en otras palabras cifer road shuan jue has oído hablar de él este truco así como el entrenamiento del aquí de dos colores le fueron enseñados a hace por él no tengo miedo de decírtelo shuan jue es el jefe de nuestro jefe hace nuestro hermano mayor además shuan jue también ha dicho que hace ya es uno de los 12 jinetes de la luna oscura que ha reservado en el momento en que escucharon las palabras shuan jue y dark moon 12 readers de lucifer todos en los piratas de barba blanca quedaron atónitos y luego sus expresiones gradualmente se volvieron solemnes oye ese tipo hace se ha unido a la dark moon 12 reader parece que está cortado es una pena oye si papá ha estado siguiendo a hace desde la primera vez que vio a ese tipo hace en el periódico al escuchar la discusión de la tripulación detrás de él marco miró a deus con lástima y de manera digna y dijo lo que acabas de decir es verdad ese tipo hace realmente prometió ser el dark moon 12 reader al observar las reacciones de los miembros de la tripulación de los piratas de barba blanca deus estaba un poco confundido en ese momento esto es un poco diferente de lo que imaginabas sin embargo al mirar a marco que lo miraba fijamente deus todavía asintió con sinceridad al ver esto marco también abandonó el último pensamiento y se giró para mirar en dirección a barba blanca en la isla sabía que su padre también debía haber escuchado la conversación aquí y no pudo evitar murmurar en su corazón con algo de preocupación papá en ese momento barba blanca escuchó lo que dijo deus no pudo evitar mirar a hace que estaba cubierto de barro y avergonzado después de quedarse atónito miró a hace y dijo solemnemente te has unido a los 12 jinetes de la luna negra entonces estás aquí para desafiarme es eso lo que quiso decir lucifer al ver el cambio de actitud de barba blanca hace pensó que barba blanca estaba asustado por el prestigio de los 12 caballeros de la luna oscura y suan jue por lo que fue cortes consigo mismo sin embargo ante la cortesía de barba blanca hace gritó insatisfecho oye tienes miedo de la reputación de suan jue si ese es el caso no tienes que hacerlo estoy aquí para derrotarte de manera honesta pisotea tu reputación y únete a los 12 jinetes de la luna negra de manera honesta este es el juramento que hice yo mismo al escuchar las groseras palabras de hace barba blanca no sólo no se enojó sino que apartó a con yunque y se sentó directamente en el suelo barba blanca le dijo a hace olvídalo dejemos de llamar hablemos al oír esto hace observó a barba blanca sentarse sin ninguna precaución e incluso dejó a un lado el arma que tenía en la mano frente a barba blanca mirando a barba blanca insatisfecho oye porque no peleamos de qué podemos hablar tienes miedo de perder contra mí y retrasar el tiempo deliberadamente al oír esto barba blanca se rió directamente vaya la 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 a la oci lo llaman el hombre más fuerte del mundo cómo puede tener miedo de los demás sin embargo lo que hace que el anciano sienta curiosidad es porque ese pequeño lucifer no te dejó unirte directamente a juzgar por la información que recibí siempre que te unas él debería tener la capacidad de hacerte más fuerte rápidamente verdad cuál es la razón por la que ahora eres sólo un miembro de reserva puedes contármelo mirando a barba blanca que no se estaba protegiendo en absoluto y ni siquiera se consideraba un enemigo sino que parecía un anciano haciendo preguntas hace también bajo la guardia sin motivo y regresó al camino el hermano shuan jue dijo que aún no he reconocido mi corazón sólo después de reconocer mi corazón podré convertirme oficialmente en miembro de los 12 caballeros de la luna oscura antes de eso me dejó salir primero al mar sin embargo desde que nos separamos en arabasta todavía no entiendo qué quiso decir el hermano shuan jue reconocer tu propio corazón hay algo en mi corazón que no sé de mí mismo dicho esto hace se rascó el cabello con angustia mirando al angustiado hace barba blanca sonrió y bajo la barba torcida en forma de media luna la misma sonrisa se agarietó como una luna creciente guau la 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 al escuchar la risa alegre de barba blanca hace lo miró con insatisfacción y dijo oye viejo barba blanca que te parece gracioso al oír esto barba blanca se rió aún más fuerte justo cuando hace estaba a punto de explotar barba blanca dejó de sonreír y miró a hace y dijo muchacho cuál era tu propósito original al ir al mar al escuchar la repentina pregunta de barba blanca hace se quedó atónito por un momento e inmediatamente respondió con decisión mi propósito al salir al mar es naturalmente derrotarte convertirme en el rey pirata y convertirme en la persona más libre del mundo hice un juramento con mi hermano llorón de vivir más libre que nadie hablando hace recordó lo que shuan jue se dijo a sí mismo cuando estaba con shuan jue y luego continuó sin embargo después de conocer al gran hermano shuan jue este me dijo una vez que one piece no es la persona más libre del mundo sólo dios puede vivir verdaderamente sin ataduras en este mar y one piece no es realmente la persona más libre al igual que el anterior one piece gol de roger en el momento en que mencionó el nombre el tono de hace se detuvo y había enojo en sus ojos al azar así como un rastro de tristeza y luego dijo un hombre abatido por una enfermedad un hombre que ni siquiera puede cuidar de su propia esposa e hijos él quien es el hombre más libre en el mar quiero superarlo unirme a la organización de dioses del hermano shuan jue quiero demostrarle al mundo que ese hombre no es la persona más libre del mundo dicho esto los puños de hace inconscientemente apretaron violentamente las venas azules de sus puños barba blanca miró a hace de forma extraña era viejo y sofisticado podía oír lo mucho que hace se quejaba de su antiguo rival y amigo roger sin embargo barba blanca ignoró esto deliberadamente como si no hubiera oído nada por ejemplo mirando a hace dijo significativamente entonces tu objetivo final al ir al mar es convertirte en la persona más libre en este mal dolorido o es demostrarle a alguien en tu boca que puedes convertirte en una persona más libre que one piece y en tu corazón en tu propio corazón quien es la verdadera persona más libre gulalala presumiblemente este es también el verdadero significado de ese pequeño lucifer dejándote reconocer tu propio corazón mi propósito final al ir al mar quien es en mi opinión la persona más libre y verdadera hace miró a barba blanca riendo sintiéndose un poco aturdido y pensando si porque quiero ser la persona más libre es por la promesa que le hice a luffy o para heredar el ideal de sabo o para demostrarle mi valía a ese hombre que es la libertad en mi corazón al mirar los ojos vacíos de hace barba blanca de repente se echó a reír go la 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 as al escuchar el grito de barba blanca hace recuperó el sentido y miró a barba blanca confundido en ese momento hace vio que barba blanca de repente extendió su mano derecha hacia él y lo invitó sinceramente únete a mi equipo pirata y se mi hijo hace sólo el tiempo podrá hacerte reconocer verdaderamente tu corazón antes de eso conviértete en mi familia y vive con nosotros en el mar arrojarse a lo que se llama sólo dejar ir la obsesión en tu corazón sólo cuando vivas en el mar sin preocupaciones el mar te dirá la respuesta que necesitas en cuanto a ese pequeño shuan jue si lo encuentra este anciano lo bloqueará para ti ya sea un dios o un demonio si quiere molestarte el anciano se parará frente a ti después de todo el viejo es barba blanca mientras hablaba un aquí del conquistador tiránico estalló del cuerpo de barba blanca involuntariamente al ver esta escena hace se levantó inconscientemente hizo una reverencia a barba blanca y se disculpó cortésmente a lo siento es mi culpa que no lo haya dejado claro ahora de hecho el gran hermano shuan jue no tiene requisitos para que me una a otras fuerzas sólo dijo que si me convierto oficialmente en los 12 caballeros de la luna oscura cuando se realice la convocatoria colectiva yo personalmente tengo que ir lamento haberte malentendido e hace que se estaba inclinando para disculparse de repente reaccionó su rostro se congeló y luego miró a barba blanca y gritó maldita sea porque debería unirme a ti y convertirme en tu hijo tú viejo que te aprovechaste de mí al ver a hace que de repente reaccionó y le gritó la boca de barba blanca se abrió en un arco en forma de media luna y se rió felizmente go la 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 unos días después llegó otro mensaje desde el mar la supernova fire fistace con una recompensa de 500 millones baile y se unió a los piratas de barba blanca y se convirtió en el capitán de la segunda división de los piratas de barba blanca los piratas spades se fusionaron con los piratas de barba blanca y se convirtieron en miembros de la segunda división en el pasado esta sería sin duda otra noticia que podría hacer estallar todo el mar después de todo cualquier pequeña perturbación sobre el emperador del mar atraerá la atención de innumerables personas todo el tiempo sin embargo en este momento bajo el auge de encontrar la manera de que cifer se una a los 12 jinetes de la luna negra la noticia de que fire fistace se unió a los piratas de barba blanca es sólo un inconveniente en el mar las llamativas olas a excepción de algunas personas no provocaron ninguna ola cuartel general naval garp quien se fue enojado debido al booster call en el último incidente de arabasta después de regresar y tener una gran pelea con shengoku en lugar de ir a la oficina de shengoku se quedó en su oficina y comió donas sin embargo al mirar la información en sus manos en ese momento los ojos de garpe estaban un poco complicados murmuró hace maldito por fin has llegado hasta aquí oye espero que desde el momento en que elijas convertirte en pirata ya hayas tomado una decisión en el futuro el anciano no te tratará como a un nieto tú por favor no mueras joe desde el incidente de arabasta durante todo un mes todos los piratas y arribistas de todo el mar han desatado directamente una ola de búsqueda de shuan shui y todos en el momento más loco incluso decenas de grupos de piratas entraron en arabasta un día queriendo preguntar el paradero de viví shuan shui sin embargo ante tal situación el resultado final es que hay cientos de cadáveres más en el puerto de arabasta en este momento viví realmente mostró su crueldad y crueldad como príncipe heredero y rey caballero al mismo tiempo ella también demostró verdaderamente a todo el mar el juramento que hizo cuando derrotó a marine mata sin piedad fue precisamente por el impacto de estos miles de cadáveres que algunos piratas que habían planeado ir a arabasta para causar problemas de repente se calmaron giraron la cabeza malhumorados y buscaron lenta y decididamente en este mar sin límites sin embargo a medida que pasaba un mes los locos pensamientos originales se desvanecieron gradualmente después de que no aparecieran noticias reales sobre shuan shui y los demás en todo el mar un mes después en el alto cielo de las siete aguas lo que nadie notó fue que un barco dorado flotaba silenciosamente 403 en ese momento en un casino de la capital de siete aguas conocida como la base de construcción naval más grande del mundo uno de ellos vestía una túnica morada tenía el pelo corto y negro barba alrededor de la boca y una cicatriz en forma de x en el lado izquierdo de la frente frente a la mesa de juego los ojos claros parecían poder ver a través del tamig del equipo de juego que había sobre la mesa de repente el hombre de mediana edad gritó y dijo está bien este juego está bajo presión diciendo esto tocó más de la mitad de las fichas que había en la mesa frente a él con ambas manos y las empujó directamente a la posición de la izquierda que dice grande el crupier que estaba frente a la mesa del hombre de mediana edad bostezó después de ver al hombre de mediana edad presionar está bien si lo presionas estaré bien abierto hablando del dealer descubrió el equipo de juego revelando tres tamices que son 4 4 y 5 al mirar los puntos del tamiz el comerciante miró al hombre ciego de mediana edad que estaba en el lado opuesto y dijo a la ligera 1 2 3 pequeño lo siento la suerte del invitado es mala y la apuesta a haz es incorrecta otra vez al escuchar esto el hombre de mediana edad en la mesa de juego no pudo evitar sentirse un poco decepcionado oye porque perdiste otra vez hoy es de mala suerte los demás jugadores que observaban la escena también estaban llenos de burlas y juegos y miraban al hombre de mediana edad con túnica púrpura con desdén todos comenzaron a comer beber y reír mim ciego has vuelto a perder sí sí si quieres decirme ciego o la próxima vez bajarás todas tus fichas tal vez le des la vuelta al libro de una vez jajajaja si ciego no es el llamado juego de azar que quieres ganar a lo grande si lo presionas todo tal vez ganes jajaja punto y justo cuando la multitud se reía del hombre de mediana edad como si estuvieran viendo un espectáculo de monos de repente se escuchó la voz de una joven desde un costado un hombre ciego no es así la ceguera no da realmente miedo el corazón que da verdadero miedo ya es ciego la voz de la niña bajó y el grupo de personas que estaban viendo la obra alrededor del hombre de mediana edad inmediatamente voltearon sus cabezas y miraron hacia otro lado siguiendo la voz como resultado vi cuatro figuras en uniformes negros con un patrón de luna creciente sobre sus hombros con sus espaldas hacia ellos al ver esta escena un jugador que todavía estaba un poco enojado cambió su rostro varias veces y finalmente simplemente se arrojó las mangas y se fue estos jugadores que viven en un terreno que suelen frecuentar piratas como capital of seven waters y marine han desarrollado un par de ojos feroces que pueden ser provocados y que no pueden ver de un vistazo es como mirar estas cuatro figuras hay más de diez personas de su lado pero en el momento en que ven a estas cuatro personas vistiendo el mismo uniforme ya han especulado en sus corazones que estas cuatro personas probablemente están en un grupo piratas por eso incluso si los regañaban frente a ellos sólo podían optar por alejarse desesperados esta es la ley de supervivencia silenciosa de las siete aguas auge sin embargo antes de que estos jugadores pudieran dar un paso la puerta del casino fue destrozada instantáneamente por alguien y entonces se oyó un disparo desde fuera van 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 a al ver esta escena el rostro de una especie de jugador cambió mucho y se agolparon desde la puerta principal del casino hacia el interior en un instante hubo un gran espacio abierto en la puerta del casino en ese momento ante la mirada aterrorizada de los jugadores un gran grupo de personas armadas con poderosos mosquetes espadas y dagas se apresuró a entrar y apuntaron sus armas a los jugadores en el casino en el segundo siguiente cuatro figuras salieron de la multitud con cuchillos y pistolas el líder era un hombre grande con un cuerpo de casi 300 libras una cara llena de barba incipiente vestido con una bata blanca que no era suficiente y un cabello largo de color azul cielo a su izquierda hay una mujer de menos de un metro de altura con una cabeza de hongo naranja en la cabeza y una cara sonriente de mono con la boca puntiaguda a la derecha hay una mujer que parece un delgado palo de cáñamo que viste un abrigo blanco y un sombrero de vaquero blanco en cuanto al del frente había un hombre y una mujer con barba en todo el rostro vestidos con ropa de mujer sosteniendo un tarao con frialdad y de pie a un lado al mirar a los cuatro recién aparecidos de repente se escuchó un grito entre los jugadores él ellos son cifer juan jue el líder de los doce jinetes de la luna oscura y su primer jinete de la luna oscura el segundo jinete y robin el hijo del diablo al escuchar esta frase la imagen de un jugador bajo la influencia de la combinación inmediatamente palideció y retrocedió dios mío realmente son ellos cómo llegaron aquí no dijeron que sólo había cuatro o cinco porque hay tanta gente ahora mirando a los jugadores temblando en el campo el hombre grande con cabello largo y bifurcado de color azul cielo en la cabeza dijo con voz quebrada no hagan ruido a quien haga ruido le enviaré a cifer a ver al cielo después de un fuerte rugido todo el casino quedó de repente en silencio y se pudieron escuchar las agujas al ver esta escena el hombre grande que se hacía llamar lucifer y las otras dos mujeres y un hombre y una mujer sonrieron orgullosamente une parece que sabes quién es la oci entonces entrega todo tu dinero a partir de ahora de lo contrario yo cifer y los cuatro caballeros de la luna oscura bajo mi mando no somos vegetarianos la voz del hombre tom bajó y la mayoría de los jugadores presentes parecieron un poco indecisos obviamente pedirles que tomen la iniciativa de entregar su dinero es como mostrar su carne y todos y cada uno de ellos son un poco sospechosos al ver esta escena el hombre corpulento también se enojó el cañón de fuego que estaba a punto de salir de la cintura disparó tres veces al aire patada guau patada al oír el sonido de los disparos los jugadores que tenían ojos erráticos de repente se pusieron pálidos de miedo sus piernas temblaron y sus caras estaban llenas de sudor es más tenía miedo y grité se escuchó otro disparo y el hombre que había estado gritando cerró la boca instantáneamente para siempre en ese momento el hombre grande que iba a la cabeza guardó el arma de fuego a un meante miró a los jugadores asustados como grullas y cuervos y dijo con saña no le des momo a la oci la oci es un dios malvado y depravado cifer haz que la oci pierda el tiempo y mátalos a todos después de que el hombre grande terminó de hablar hizo un gesto hacia los hermanos más jóvenes que estaban a su alrededor en un instante todos levantaron directamente las armas en sus manos y apuntaron sus armas a los jugadores con una expresión horrible a no dispares te lo daré te daré todo mi dinero no dispares y yo también te lo doy te lo doy todo por favor no dispares lord cifer al momento de ver esta escena todos los jugadores palidecieron instantáneamente y pusieron todo su dinero en el suelo avergonzados son todos una panda de cabrones la mujer bajita de pelo naranja y cabeza de hongo que estaba al lado del hombre grande observó tal escena y se burló con desdén h m p h cómo te atreves frente a este tío cuando el hombre grande hablaba con orgullo sus ojos de repente vieron que detrás del grupo de jugadores en realidad había dos grupos de personas sentadas en la mesa de juego de espaldas a ellos sólo había una persona en el grupo y era un hombre corpulento de mediana edad que vestía una túnica púrpura en cuanto al otro grupo cuando el hombre de mediana edad con la túnica púrpura fue engañado antes los cuatro que no pudieron evitar hablar estaban vestidos con uniformes negros con un signo de luna creciente en su brazo y hombro derechos al ver esta escena el hombre tón también se enoja sin embargo justo cuando estaba a punto de caminar para limpiar a las dos malditas personas y hacerles saber la majestuosidad de conocer a lucifer otro gran grupo de marines entró de repente e instantáneamente todos los lucifers fueron igualmente directos unígueme esta escena repentina también dejó al hombre grande aturdido por un momento y luego se giró para mirar a un anciano fuerte con cabello morado y un enorme brazo mecánico en su brazo derecho que entró por la puerta y gritó maldita sea tú marine te atreves a atrapar a mi gente no sabes quién es la hoci al ver que este tipo todavía se atreve a gritar un hombre alto detrás del anciano de cabello morado se rió y dijo entonces sabes quién es el que tienes delante el ex almirante de la marina el profesor cepir frente al maestro cepir cómo te atreves tú un impostor a gritar con tanta seguridad no sé qué es hola mar almirante de marina al escuchar estas cuatro palabras el hombre grande que seguía gritando desapareció de repente y aquellos jugadores que estaban asustados por este grupo de personas justo ahora se dieron cuenta de que habían sido engañados justo ahora después de escuchar las palabras del hombre alto es decir vince además al ver que estas personas han sido controladas por soldados de la marina y también hay un ex almirante de la marina presente uno por uno también tienen el coraje de luchar golpeando y pateando a los malditos piratas que los asustaron gritando fuerte malditos piratas apestosos me asustaste cómo te atreves a fingir ser lucifer este cabrón h m ph marine está aquí de nuevo hoy incluso si lucifer viene no puede escapar de la persecución del almirante de la marina te mataré maldito al otro lado detrás de cepir la marina femenina con cabello liso ondulado y rizado de color azul marino y una cicatriz en forma de x en su muslo derecho hay quien también es estudiante de cepir observó esta escena y se enfrentó al soldado guerrillero de la marina a su lado ordenó derriba a este grupo de personas y envíalos a impel down si los soldados entraron en acción cuando escucharon las palabras de hay y rápidamente arrestaron a todos los piratas que vinieron aquí a saquear haciéndose pasar por juan juan y su pandilla 0 pedir flores un grupo de jugadores observó esta escena aplaudió y aplaudió agradeció a los guerrilleros marinos restantes así como a cepir e imbinz gracias marine es realmente la mejor esto es sólo marine muchas gracias de lo contrario hoy no saquearían ante los halagos de estos jugadores los ojos de cepir se fijaron en las cuatro figuras de uniforme negro sentadas en la mesa de juego a lo lejos y finalmente abrió la boca y dijo 0 será mejor que salgas de aquí después de todo el verdadero caballero de la luna oscura está realmente en este casino estoy en lo cierto lord lucifer al oír las palabras de cepir los jugadores se pusieron rígidos de repente siguieron la mirada de cepir se dieron la vuelta y miraron y también vieron cuatro figuras con uniformes negros especialmente los pocos jugadores que todavía estaban insultando a suan juan y los demás en este momento y aquellos que engañaron al ciego de mediana edad con túnica púrpura juntos en el momento en que vieron las cuatro espaldas sus corazones se le subieron directamente a la garganta ojos no puedo esperar para darme algunas bocas en ese momento las cuatro figuras finalmente se dieron la vuelta son suan juan 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 en el momento en que vio a suan juan de cerca por primera vez hay no pudo evitar tener un pensamiento qué chico tan guapo y temperamental resulta que en realidad es tan joven como lo retrata el periódico quién habría pensado que un hombre tan joven haría olas una y otra vez en todo el mar qué tipo de habilidades tiene por un tiempo hay no estuvo profundamente interesado en el joven que tenía frente a él ignorando a estos jugadores suan juan miró a cepir luego miró a en que lo estaba mirando detrás de cepir sonrió miró a cepir nuevamente y dijo por qué no mataste al almirante cepir específicamente para venir a nosotros hoy hay algo 5 e in se sorprendió cuando vio que suan juan juan en realidad le sonrió a sí mismo entonces vio a suan juan como si hubiera recordado algo y de repente miró al maestro cepir un rastro de disculpa apareció en su hermoso rostro y dijo suavemente lo siento olvidé que hay mucha basura aquí algunas cosas no parecen convenientes para decirlas directamente nami limpia cuando la voz de suan juan cayó a envió a una chica de cabello de puente sentada con suan juan sacando la lengua miró a los aterrorizados invitados en el casino y dijo con picardía es ridículo lord lucifer la voz de la chica de cabello naranja cayó y un aura opresiva repentinamente estalló desde su delicado cuerpo cubriendo instantáneamente todo el casino auge ain sintió una sensación de opresión su expresión estaba conmocionada y perdió la voz el aquí del conquistador inmediatamente después vio como los invitados que 407 iban al casino caían uno a uno y luego incluso los guerrilleros de la marina que no se habían ido a su lado también llegaron uno a uno si se necesita tiempo en todo el casino sólo están cepir vince ain juan juay y el primer hombre ciego de mediana edad con túnica púrpura los ojos de ain estaban fijos en nami y pensó en estado de shock es este el rumoreado segundo caballero de la luna oscura el espíritu del trueno nami no esperaba que una chica de mi misma edad tuviera el aquí del conquistador qué espíritu tan fuerte juan juay miró el efecto de limpieza de nami y asintió con satisfacción en cuanto al hombre ciego de mediana edad que todavía estaba con la túnica púrpura shuan juay lo ignoró deliberadamente en ese momento mirando a cepir shuan juay repitió la pregunta anterior y dijo pasa algo malo con que el almirante cepir me esté buscando cepir miró a la gente común y a los miembros del equipo que cayeron al suelo luego miró a shuan juay y dijo con una mirada seria como ex almirante de la marina tengo la obligación y la responsabilidad de proteger la estabilidad del mar esta es la justicia del anciano y tu aparición desde el principio inquietó a todo el mar especialmente cuando arabasta estaba en el mundo hace algún tiempo la cantidad de piratas que salieron al mar instantáneamente aumentó varias veces en todo el mar todos vinieron a buscarte y en el proceso cuántas personas inocentes fueron asesinadas lo sabes hasta ahora ha pasado un mes y aunque el mar poco a poco va volviendo a la calma aún hay innumerables personas como esos bastardos que usaron tu reputación para quemar matar y saquear por todas partes este viejo nunca tolerará esto es más ahora que has decidido aparecer de nuevo es este otro plan para crear nuevas olas aunque el anciano sabe que no podrá vencerte pero hoy incluso si la justicia y la vida del anciano están en juego debe mantenerte aquí después de hablar cepir levantó su enorme brazo triturador mecánico listo para pelear detrás de cepir ahí me vieron esto y sacaron sus sables de sus cinturas y apuntaron a suan jue al ver esta escena cuina que estaba sentada al lado de suan jue parecía fría mientras se levantaba y sacaba la carne dijo odio a ustedes marina es basura que hablan de justicia todo el tiempo pero hacen cosas más repugnantes que los piratas todos los días en ese momento los movimientos de cuina fueron detenidos por sus brazos al ver esto cuina giró la cabeza y miró a suan jue con sospecha suan jue negó con la cabeza hacia cuina luego miró a los únicos cepir ahí me vince que quedaban y dijo estos tres marines no quieren a los marines basura que vimos en la ciudad natal de nami que colaboraron con los piratas son ellos los que realmente llevan la justicia entre los marines después de escuchar el abuso de cuina hay ni vince se enojaron directamente para ambos el maestro cepir es la persona más respetada en sus vidas y no permiten que nadie abuse de su maestro justo cuando los dos hay estaban a punto de hacer un movimiento cepir los detuvo mirando a suan jue cepir se quedó en silencio por un momento luego miró a suan jue y dijo marina se coludió con los piratas y era una vergüenza ser marine si es por eso que odiabas a marine y luchabas contra marine pero después de todo son sólo unos pocos gusanos entre los marines la mayoría de ellos basta cepir cuando cepir estaba a punto de continuar suan jue de repente interrumpió las palabras de cepir al ver a cepir que estaba planeando persuadirse a sí mismo y a los demás en este momento suan jue miró a cepir burlonamente y dijo a los 70 años un científico transformó su brazo derecho en un destructor de brazos mecánico equipado con piedra marina para acabar con aquellos que sean capaces poco después se formó la actual guerrilla pirata para cazar piratas lo anterior es toda tu vida sin embargo toda tu vida está a punto de terminar aún insistes en que los marines son la justicia y los piratas son el mal a la edad de 34 años ya es un maestro del armamento aquí y puede usar ambas manos para endurecer el color de la fuerza armada por lo que obtuvo el título de brazo negro cepir si vuestra gestión del mar realmente satisficiera al pueblo quien sería un pirata todos los días se habla de justicia y se habla de atrapar piratas cuando esas personas necesitan tu justicia no actúas pero cuando los obligas a todos a convertirse en piratas morirás heroicamente uno por uno con la expresión de su rostro hay muchos soldados de la marina que sólo protegen a la gente pero se matan entre sí con las personas que se ven obligadas a convertirse en piratas por la vida el 98% restante de los piratas el 0,5% se ven obligados por la vida y no tienen salida así que se fueron al mar a sus 50 años sigue produciendo muchos marines excelentes a los 38 años fue ascendido a almirante de marina y se casó ese mismo año nació su hijo de 39 años podría ser que usted que ha capturado piratas toda su vida aún no haya descubierto que entre todos los piratas de este mar sólo menos del 2% son verdaderos arribistas que parecen realizar sus ambiciones tú que ya tienes 70 años aún no entiendes que el aumento del número de piratas en el mar es causado por los nobles de tu reino el gobierno mundial y los principales marines de niño cepir adoraba a los héroes un día un gánster acosó a una niña con un ósito de peluche más tarde el valiente cepir derrotó al gánster a los 14 años para convertirse en un héroe ingresó en la escuela de infantería de marina al mismo tiempo que el actual héroe de la marina garp el mariscal sengoku y el gran bastón crane a los 18 años participó en un combate real por primera vez este capítulo contiene imágenes haga clic en el botón ilustración en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver las imágenes ustedes los ejecutivos de la marina y el gobierno mundial son el cáncer más grande del mundo lo entienden así se manifiesta vuestra justicia gracias por leer esta historia en el archive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento a la edad de 65 años el barco escuela dirigido por edward wey bull fue atacado todos los estudiantes del barco murieron excepto a en y biz los dos que estaban detrás de ti y tu brazo derecho resultó gravemente herido a la edad de 42 años su familia fue asesinada por piratas y él comenzó a odiar a los piratas y ofreció renunciar pero su jefe lo retuvo y todavía tenía expectativas para marine manteniendo el grado de almirante fue posteriormente transferido a instructor la primera clase de estudiantes incluyó a akainu 23 años y kizaru 26 años maldita sea te prohíbo que digas eso maestro cepid él es el verdadero al ver a shuan jue decir eso sobre su maestro vino gritó de inmediato sin embargo en ese momento los ojos rojo rubí de shuan jue se clavaron directamente en vince se le quedó atascado en la garganta al instante incapaz de escupir una palabra después de ver esta escena los ojos de shuan jue se volvieron hacia cepir nuevamente esos ojos rojo rubí parecían poder leer los corazones de las personas y dijo nuevamente por eso dije que el régimen del reino y el gobierno mundial son los principales culpables que causaron los piratas desenfrenados actuales y ustedes los ejecutivos de la marina son en realidad asistentes que se especializan en llevar a cabo acciones específicas para ellos sin importar el motivo al final sólo aquellas personas que fueron llevadas a ninguna parte por la vida y aquellos jóvenes y jovencitas que estaban llenos de entusiasmo y querían ayudar a los demás se convirtieron en marines y ustedes los ejecutivos de la marina y el gobierno mundial en realidad sólo están usando sus muertes para consolidar sus posiciones así ha sido durante 800 años 07 este es el estado actual de este mundo tan retorcido que es difícil de ver entiendes almirante cepir la voz de shuan jue bajó y todo el casino quedó en silencio incluso el hombre ciego de mediana edad con túnica púrpura sentado en la mesa de juego al lado de shuan jue detuvo todos los movimientos sin saberlo y escuchó la escena en silencio después de escuchar las palabras de shuan jue cepir obviamente estaba un poco perdido pero luego sus ojos volvieron a ser firmes mirando a shuan jue su expresión decía resueltamente no intentes quebrantar mi justicia no importa cuán sofista seas los piratas siempre son los tipos más malvados del mar no importa cuáles sean sus razones esta no es la razón por la que se convirtieron en piratas al ver a cepir que no cambió de opinión con sus propias palabras shuan jue también se sorprendió como se espera de un hombre fuerte que puede defender sus creencias por el resto de su vida esto no quebrantará sus creencias en lo más mínimo aunque hay cierta admiración en su corazón lo que shuan jue tiene que hacer ahora es destruir la llamada justicia en el corazón de cepir de lo contrario como puede ser aceptado como el segundo demonio si resultó que vino a este casino sólo por el hombre de túnica púrpura que estaba a su lado pero no esperaba encontrarse con cepir una potencia de la vieja escuela y shuan jue llamó su atención mirando a cepir shuan jue se inclinó ligeramente hacia atrás y dijo con una sonrisa pero con un pirata tan malvado como dices no os habéis ofrecido los marines a cooperar siete señores de la guerra del mar e al escuchar esto el rostro de cepir se puso rígido apretó los dientes miró a shuan jue y dijo ese fue un último recurso para equilibrar las fuerzas en el mar y luchar contra el emperador hain que estaba a un lado miró el presente y finalmente se dio cuenta lentamente de por qué su maestro y shuan jue eran claramente enemigos pero no actuaron directamente sino que comenzaron a hablar porque esto es una colisión de creencias entre dos hombres ambos lados están tratando de derrotar al otro con sus propias creencias después de pensarlo hain también comenzó a fruncir el ceño y lentamente pensó en el contenido de las palabras de los dos cuando shuan jue escuchó las palabras de cepir se burló y dijo entonces marine comenzó a admitir que los siete señores de la guerra del mar estaban saqueando legalmente no sabes que aquellos que fueron saqueados y asesinados legalmente por estos siete señores de la guerra del mar en realidad fueron maldecidos en el infierno adivina a quién están maldiciendo está bien no hablemos del robo legal de los siete señores de la guerra del mar el derecho a matar hablemos de la cuestión del uso de los siete señores de la guerra del mar por parte de sus marines para controlar y equilibrar a los cuatro emperadores del nuevo mundo en realidad nunca he entendido cuál es la diferencia entre el gobierno de los cuatro emperadores del nuevo mundo y la primera mitad de grand line cuando el gobierno mundial y la marina están al mismo tiempo con el lema de la justicia una y otra vez has recolectado el oro de todas las personas del mundo y del grand line y parte de él es para los dragones celestiales que se sientan bajo la protección de tu marine todos los días para las cosas más malvadas del mundo maldito cabrón parte de esto se usa para tus gastos de la marina y del gobierno mundial y a cambio clamáis por proteger a todo el pueblo y los cuatro emperadores del nuevo mundo también están cumpliendo la misma responsabilidad que ustedes los marines de proteger su propio territorio y al mismo tiempo recolectar el dinero de la gente incluso si estás haciendo lo mismo que los cuatro emperadores del nuevo mundo puedes gritar abiertamente que los cuatro emperadores del nuevo mundo están oprimiendo a la gente y dónde están las personas que necesitan tu justicia para rescatarlas realmente la gente necesita eso que llamas justicia para salvarse hurra hasta donde yo sé incluso la tía más feroz entre los cuatro emperadores en los diez mil reinos donde vive incluso si toda la gente común tiene que entregar su esperanza de vida y la mayor recompensa por la protección de la tía hacia ellos cada mes todavía se sienten muy gracias mamá y ustedes los marines que recibieron el oro de las ofrendas del pueblo y aún así decenas de miles y cientos de miles de personas mueren cada año desde este punto de vista no eres tan bueno como esos cuatro emperadores entonces quiero preguntar qué está haciendo vuestra supuesta justicia de dónde saliste para decir que los piratas cuatro emperadores 407 son malvados podría ser que sólo por las palabras de tu marina y del gobierno mundial les hayas otorgado directamente el título de piratas hola al escuchar esto la tez de rao shi zepir también estaba azul y blanca en este momento después de todo las palabras de shuan zhué realmente lo hicieron incapaz de refutarlo ya sea lo de los shichibukai o la analogía de shuan zhué con el gobierno mundial y los cuatro emperadores cepir no puede refutarlo porque esta es la verdad ahí detrás de cepir también parecía un poco aturdida en ese momento si lo piensas de acuerdo con las palabras de shuan zhué parece que realmente es así en cuanto a los cuatro emperadores que cobran a la fuerza tarifas de protección porque el gobierno mundial no cobra a la fuerza el oro celestial y cada vez que son escoltados personalmente por marines pensando en esto hay de repente se dijo a sí mismo que creía y defendía la justicia antes y gradualmente se sintió un poco confundido después de que la tez de cepir cambió por un tiempo aparecieron penas azules en su frente apretó los dientes y miró a shuan zhué y dijo al final lo que dijiste es correcto sin embargo al anciano le queda su propia justicia el anciano luchará por la justicia para todo el pueblo durante el resto de su vida en mi vida este anciano es digno del nombre de marine es digno del nombre de justicia mirando a cepir que hasta ahora sólo puede confiar en sus propias creencias la boca de shuan zhué mostró una sonrisa imperceptible y luego volvió a la normalidad poniéndose de pie shuan zhué caminó hacia cepir miró a cepir que ya estaba sudando con una sonrisa y dijo nuevamente está bien si ese es el caso entonces hagamos una apuesta apueste así al final traicionarás a la justicia a la que has sido leal toda tu vida si ganas ya no apareceré frente a tu gobierno marino y mundial y no estaré frente a ti si tienes alguna noticia mía me retiraré de este mar sin embargo si pierdes únete a mi última organización los 72 dioses demonios qué te parece 72 dioses demonio este tipo comenzó a formar una nueva organización después de desaparecer durante un mes además su objetivo esta vez soy yo cepir se sorprendió cuando escuchó la apuesta que mencionó shuan zhué al mismo tiempo también reaccionó instantáneamente porque después de ver a cifero y no se disparó directamente la razón original está todo aquí sin embargo tengo que decir que el contenido de la apuesta de shuan zhué realmente conmovió su corazón cuál es el propósito de su venida aquí hoy con sus discípulos y guerrilleros no es sólo para arrestar a shuan zhué no para dejar que shuan zhué provoque problemas en el mar por eso su traducción está dispuesta a morir incluso hoy y también sus discípulos y sus guerrilleros y ahora hay una oportunidad de lograr su objetivo sin que nadie muera cómo podría dejarla pasar pensando en esto cepir miró fijamente al joven que había tenido el control de la iniciativa desde el principio y dijo está bien cuál es la apuesta al ver esto la boca de shuan zhué se torció levemente sus ojos rojos rubí saltaron con una sonrisa y dijo eduardo y bull te acuerdas en el momento en que escucharon el nombre no sólo los ojos de cepir de repente se volvieron feroces sino que incluso a inibiz que estaban detrás de cepir miraron a shuan zhué con malas expresiones qué quieres decir te estás burlando del viejo cepir miró a shuan zhué con mal tono y preguntó al ver esto shuan zhué agitó la mano todavía sonriendo y dijo no lo entendiste mal la apuesta que voy a decir es con eduardo y bull el contenido de la apuesta es de tres años apuesto a que dentro de tres años a partir de hoy tú eduardo y bull el enemigo de los dos estudiantes detrás de ti se unirán a los siete señores de la guerra del mar y se convertirán en tus colegas y tú te atreves a apostar conmigo cepir a inibiz escucharon las palabras y miraron a shuan zhué con incredulidad cepir simplemente no se atrevió a creer imposible es imposible que sengoku acepte algo tan irrazonable dejar que el enemigo que mató a marine se convierta en su colega es esto una gran broma después de rugir fuerte cepir pareció haber pensado en algo miró a shuan zhué con ojos sombríos y dijo a menos que seas tú el que esté causando problemas en este proceso al escuchar las palabras de cepir los ojos de shuan zhué brillaron con sorpresa y luego la sonrisa en su rostro se hizo aún más fuerte y dijo entonces tienes miedo de mis trucos bueno te doy una condición puedes enviar a alguien a matarme durante tres años así puedes estar tranquilo tos por cierto en cuanto a la seguridad de la gente que enviaste puedes estar tranquilo después de todo desde que me hice a la mar hasta ahora nunca he matado a uno de los otros marines a excepción de los que me hicieron sentir un poco disgustado todos estaban aturdidos con el aquí del conquistador al igual que estos guerrilleros tuyos deberías saberlo al oír esto los ojos de cepir brillaron e inmediatamente dijo con sospecha no te preocupa que la gente que envié nos informe todos tus secretos a nosotros los marines secreto shuan zhué sonrió y dijo si tienes la habilidad haz lo que quieras por supuesto incluso si la descubren no la tocaré en absoluto como al ver a shuan zhué tan refrescante cepir sintió cada vez más que algo andaba mal pero no podía decirlo y justo cuando la voz de shuan zhué cayó a in que estaba parado detrás de cepir de repente dio un paso adelante mirando directamente a shuan zhué y dijo está bien te prometo que durante los tres años estaré observándote al ver esta escena una sonrisa conspirativa cruzó el rostro de shuan zhué cuando el traductor que estaba a su lado escuchó las palabras inmediatamente miró a aim cuando quiso detenerlo aim miró a cepir y lo persuadió señor cepir después de todo esta apuesta es sobre su futuro y sus ideales como estudiante no debo permitirle que tenga preocupaciones y creo firmemente que el mariscal shengoku nunca nos defraudará al ver esto cepir apretó los dientes y finalmente miró a shuan zhué nuevamente y dijo está bien te prometo tu apuesta sin embargo durante este periodo si te atreves a lastimar a aim en lo más mínimo vendré a ti para vengarme incluso si muero después de terminar de hablar cepir miró a aim la chica que lo había estado siguiendo y casi la consideró como una hija después de abrir la boca giró la cabeza y caminó hacia la puerta diciendo aim cuando los guerrilleros se despierten que regresen a nuestro buque de guerra después de terminar de hablar se fue directamente con vince si maestro cepir mirando la espalda de cepir desaparecer aim susurró con tristeza sin embargo en ese momento de repente se escuchó un aplauso en el casino crack 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 zao dedo y su excelencia lucifer es realmente un buen método para lograr el objetivo final primero hay que entusiasmar al señor cepir para luego desintegrarse gradualmente al señor la creencia de cepir y finalmente proponer una apuesta de que el señor cepir no pudo negarse en ese momento propuso que el señor cepir envió a alguien para revisar la sugerencia de su excelencia shuan zhué y es lógico dejarle saber a esta señora la marina permanece sin dejar rastro alguno y en este proceso el éxito que no dejó rastros atrajo la curiosidad de la señora marine e incluso tuvo en cuenta los cambios en los corazones de todos esto mata dos pájaros de un tiro pero que el aguerrido señor cepir no descubra el propósito oculto de su excelencia bajo tales emociones agitadas es realmente asombroso sin embargo lo que me deja perplejo es que con la fuerza del orcifer porque tomó semejante decisión para retener a esta señorita marine podría su excelencia lucifer darme algunas respuestas bien al escuchar la voz profunda del hombre de mediana edad aim recordó los cambios en su corazón desde que ingresó al casino y su expresión cambió de inmediato dándose la vuelta rápidamente aim recogió los dos cuchillos en su mano miró atentamente a shuan zhué y dijo con frialdad es cierto lo que dijo a qué diablos le estás prestando atención la voz de aim bajó y al ver aún más la sonrisa en el rostro de shuan zhué frente a él dijo eh alguien lo desmanteló pero tiene razón sólo intento llamar tu atención estrictamente hablando la habilidad del fruto de la retrogresión puede considerarse como la habilidad del sistema del tiempo y resulta que ahora carezco de esta habilidad niña min a partir de hoy serás mi herramienta del tiempo jojojo al escuchar las palabras de shuan zhué la expresión de aim cambió justo cuando estaba pensando en cómo escapar por un lado cuina y nami se quedaron sin palabras después de escuchar las palabras de shuan zhué nami se acercó directamente a shuan zhué bajo la mirada curiosa de robin y puso una pequeña mano en la cintura de shuan zhué con fiereza dijo con fiereza imbécil 407 shuan zhué deja ya ese mal gusto cuando me encontraste por primera vez me asustaste una y otra vez y me diste el título de marinero más tarde me llamé espalachín me gusta asustar a los demás cuando no tengo nada que hacer poniéndoles apodos el caballero de la luna oscura los 72 dioses demonios y el rey de los dioses han sido arruinados por ti ante el ataque de nami shuan zhué una vez más recurrió a la defensa de armamenta que cubriendo la parte protegida por nami nami estaba un poco reacia por lo que también cubrió armamenta que en sus pequeñas manos en un instante se escuchó un sonido agudo que sonó como si dos piezas de acero se estuvieran rozando y esta vez no sólo cuina y robin se tomaron la frente sino que incluso ahí que había planeado una ruta de escape quedó atónito ante esta escena es difícil de imaginar entre los rumores del mar la misteriosa majestuosa arrogante e insondable cifer shuan zhué así como la igualmente misteriosa y poderosa segunda jinete de la luna oscura nami la elfa del trueno se llevan bien en privado qué escena es como si se hubieran replanteado los tres puntos de vista hay algo shuan zhué estaba enojado no sólo desmanteló su propia plataforma sino que también protegió su vieja cintura nami y luego regresó a su apariencia gentil habitual miró a y me dijo está bien sólo fui una herramienta retrógrada para asustarte pero la razón por la que te dejé de hecho no te mentí ahora mismo esa es la razón en cuanto a la próxima vez que quieras quedarte y supervisar el contenido de mi apuesta con tu maestro aún tienes que ir depende de ti después de hablar shuan zhué le dio una palmadita a la pequeña mano de nami que todavía protegía su vieja cintura caminó directamente hacia la mesa de juego donde estaba sentado el hombre con túnica púrpura miró al hombre de mediana edad con dos cicatrices en los ojos y dijo con una ligera sonrisa todos piensan que el señor smill le no puede ver no saben que el señor smill le es quien puede ver claramente toda la situación del vice almirante de este casino qué te parece estás interesado en unirte a los 12 jinetes de la luna negra y convertirte en el sexto ahí me escuchó las palabras a un lado su expresión de repente se congeló y no se enredó en el asunto anterior sino que miró esta escena con curiosidad este tipo realmente empezó a hablar de secretos tan importantes delante de mí de verdad no tiene ningún miedo de que revele el secreto cuando nami cuina y robin escucharon la segunda mitad de las palabras de suan jue también se quedaron atónitos por un momento y luego todos miraron al hombre de mediana edad con túnica púrpura cuina lo miró con curiosidad y sonrió y dijo no es de extrañar que suan jue viniera a este casino cuando pasó por las siete aguas entonces este caballero es el nuevo haz heredero al escuchar las palabras de cuina suan jue sonrió continuó sonriendo y dijo señor sonrisa qué opina al oír esto una sonrisa divertida apareció de repente en su rostro sonriente diciendo el sexto jinete de la luna oscura no esperaba que su excelencia lucifer te invitará a unirte a la organización de dios y al escuchar las palabras de esta chica deberías haber venido aquí para encontrarte esto es realmente halagador sin embargo en comparación con los dioses de arriba prefieren la vida en la tierra mientras hablaba sonrió cambió de tema y preguntó casualmente no sé cómo es este mundo y cómo es la gente en el corazón de su excelencia lucifer porque tiene que abandonar este mundo y convertirse en un dios de arriba al escuchar la pregunta idiota de yis yao suan jue realmente se puso serio lo miró con una sonrisa y dijo este mundo es muy bueno pero la gente que vive en este mundo es un poco distorsionada y repugnante en cuanto a la gente a excepción de unas pocas personas en la pequeña aldea que tienen poco contacto con el mundo bajo la jurisdicción de los dragones celestiales el resto sólo los considero hormigas de dinero un grupo de hormigas miserables patéticas pero odiosas con mentes distorsionadas lavadas de cerebro por el gobierno mundial y los dragones celestiales al igual que los jugadores que el señor yis yao conoció hoy muchas personas en este mundo ya están ciegas ya están familiarizados con este mundo este mundo retorcido e incluso todo el mundo humano ha sido inmundo los dragones celestiales son nobles del mundo entonces ven a todos los demás como intocables los llamados intocables pueden ser esclavizados a voluntad matados los nobles del reino también son nobles por lo que siguen siendo considerados parías por el resto del pueblo se puede comerciar con estos parías abierta y libremente pero en tales circunstancias todas las personas que se llaman intocables sienten que todo esto está bien después de 800 años de lavado de cerebro este mundo ya ha perdido sus propios pensamientos y comportamientos por parte de los dragones celestiales y el gobierno mundial así como el señor sonrisa se rascó los ojos y no quiso presenciar estos mundos insoportables yo también lo hice qué mundo tan repugnante y a la vez tan desesperanzado realmente desprecio no quiero ser una persona en este mundo así que prefiero ser una persona de alto rango que convertirme en una persona que odie en el futuro dios esa es mi opinión que piensa el señor sonrisa las palabras de su anjue sorprendieron a hay este tipo debido a que no está satisfecho con el mundo entero bajo el gobierno mundial quiere convertirse en un dios supremo para escapar del mundo y después de escuchar las palabras de su anjue con una sonrisa su rostro se volvió solemne frente a su anjue sonrió solemnemente y dijo de las palabras de su excelencia lucifer lo que escuché a continuación es su insatisfacción con los gobernantes de este mundo los dragones celestiales si el gobierno mundial y más aún con la gente de este mundo dado que el mundo no puede entrar en tus ojos porque no usas tus manos para remodelar el mundo después de todo la habilidad del orcifer junto con los 12 caballeros de la luna oscura que formaste y la nueva organización a la que acabas de invitar al señor cepir se unirá al poder de los 72 dioses demonio si estás dispuesto a rescatar este mundo este mundo se convertirá en el mundo cómodo que deseas en tus manos además te guste o no incluso si realmente te conviertes en un dios aún tienes que vivir en este mundo no es así remodelar el mundo su anjue se burló y lo despidió no me interesa lo que quiero hacer ahora es simplemente romper el llamado equilibrio actual y de paso ayudar a algunas personas que he visto los recién llegados queridos están tratando de difundir la idea de que son intocables ah lo siento son hormigas encurtidas no tengo ningún interés en cambiarlas en ese momento shuan jue expresó plenamente su desdén por esa pobre gente mirando la sonrisa señora shuan jue continuó hablando de eso no fue porque no pudiste soportar ver el mundo que era difícil de ver que perdiste tus ojos esta vez porque su excelencia y xiao ahora mantiene la esperanza para este mundo que planea hacer cuando shuan jue mencionó nuevamente las cicatrices en los ojos de la sonrisa cuina nami y robin miraron la sonrisa con incredulidad y la imagen de la sonrisa era mucho más alta en sus corazones y cuando a en escuchó una sonrisa fue porque ya no podía ver el mundo todos sus ojos autolesivos cuando no podía verlo estaba molesto su corazón temblaba ferozmente combinado con lo que shuan jue le dijo a su maestro cepir y a este con una sonrisa estaba aún más perdido y no pudo evitar murmurar en su corazón podría ser que este mundo realmente se haya vuelto tan desagradable bajo el gobierno del gobierno mundial un tío tan bondadoso benévolo y capaz ya se ha automutilado los ojos para evitar este mundo es la oscuridad en este mundo realmente tan insoportable podría ser que como dijo lucifer sólo estemos ayudando al gobierno mundial y a los dragones celestiales nosotros también somos los culpables de todo esto entonces de qué sirve que hayamos persistido durante todos estos años por un momento ahí quedó atónito sus hermosos ojos se llenaron de un vacío infinito al escuchar las palabras de shuan jue sonrió y dijo con determinación ah sí aunque al principio debido a que había demasiadas visiones invisibles en este mundo destruí mis ojos en la siguiente ira pero a lo largo de los años también he visto muchos sentimientos verdaderos en este estado después de viajar un tiempo tengo previsto ir a marina para ver si no hay benevolencia y rectitud además de la llamada justicia absoluta dicho esto sonrió en tono de disculpa y miró a shuan jue diciendo esté a la altura del yao lu su excelencia cifer vino a mí específicamente por favor perdóneme después de que las palabras de yixiao cayeron shuan jue realmente agitó su mano miró a yixiao y dijo con una sonrisa no 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 hay ningún conflicto entre los dos está bien ya que el señor es mi ley el contrato entonces ahora te daré la herencia que te pertenece 5 es así es esto lo que el señor shuan jue llama un dios de hecho antes había un prejuicio contra el señor lucifer esta vez su sonrisa no era como la divertida de antes sino una sonrisa real dado que la ambición de su excelencia es convertirse en los nuevos dragones celestiales entonces realmente no hay nada que rechazar en cuanto al derrocamiento de esas razas de alto rango de dragones celestiales de hecho estoy dispuesto a hacer esto por su excelencia después de arrojar casualmente el anillo de la estrella de la herencia yixiao shuan jue llevó a xiao xiao a decir el mismo juramento que crocobile luego sonrió y dijo no puedo evitar decirle a su excelencia yixiao que cuando mis 12 jinetes de la luna oscura estén reunidos será el día en que el gobierno mundial y los dragones celestiales perecerán en ese momento el mar podrá ser entregado a su excelencia yixiao quien tiene la voluntad de remodelar el nuevo mundo la gente se encargará de ello y yo y las dos grandes organizaciones bajo mi mando no interferiremos en nada en el mar como cero su excelencia yixiao aunque personalmente creo en un diosismo superior no tengo demasiados adoctrinamientos ni exigencias para los individuos de los 12 jinetes de la luna oscura a excepción de algunas invocaciones colectivas generalmente no esfuerzo a los caballeros de la luna oscura ni a ellos qué hacer este es el contrato entre el caballero de la luna oscura y yo en el momento de convertirme en un caballero de la luna oscura al escuchar esto shuan jue se rió luego lo ojeó un nuevo anillo de estrella de herencia apareció en la mano de shuan jue al igual que mi tercer caballero viví el rey de los caballeros ella es miembro de mi organización de 12 caballeros de la luna oscura pero al mismo tiempo sigue siendo la príncipe heredera de arabasta es sólo que en comparación con la identidad del príncipe heredero además de la identidad del tercer jinete de la luna oscura también tiene la fuerza para sorprender al mar y proteger a sus propios ciudadanos sin embargo al momento siguiente una sonrisa sonrió gracias por leer esta historia en el archive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento y el número en este anillo de estrella es 278 al mismo tiempo detrás de viví están otros 12 jinetes de la luna oscura además de mí lucifer shuan jue 0 y pide flores 0 el señor lucifer escuchó las palabras de shuan jue y su sonrisa era de hecho un poco diferente originalmente pensó que shuan jue se había tomado tantas molestias para derrocar el estado de los dragones celestiales con la intención de reemplazarlo pero no esperaba que shuan jue realmente planeara convertirse en un dios del más alto nivel ignora el mundo por lo tanto aunque su excelencia yis yao tiene la fuerza del almirante del cuartel general siempre que no se una a los dragones celestiales y al gobierno mundial y sirva exclusivamente a los intereses de los dragones celestiales sino que mantenga su búsqueda actual aún puede convertirse en un señor oscuro el sexto viaje del mes sintió un dedo tocando su frente y sonrió aunque no podía ver la luz de la herencia creía que shuan jue no le haría daño no se necesita tanto esfuerzo debería ser el comienzo de la herencia que acaba de decir lord lucifer pensando con una sonrisa si te unes a los 12 jinetes de la luna oscura establecidos por lord lucifer y te conviertes en el sexto entre ellos el precio de obtener poder al mismo tiempo no es sólo la traición y al mismo tiempo en el futuro lord lucifer destruirá el gobierno de los dragones celestiales pero si puedes confiar en el poder del señor lucifer para reconstruir todo el mar y devolver a la gente una vida pacífica estable y feliz aunque sea un poco descarado el anciano todavía es un poco descarado mientras pensaba en ello de esa manera de repente sintió una sensación de mareo y con una sonrisa después de 4 1 0 perdió el conocimiento y se quedó dormido en realidad ahí miró fijamente la escena frente a él especialmente la luz deslumbrante en la punta del dedo índice de shuan jue y murmuró inconscientemente esta esta es la forma en que se rumorea que lucifer shuan jue puede empoderar a otros con poder tiránico nami que estaba más cerca de ayn escuchó una exclamación de ayn y no pudo evitar decir si ese es el poder que tiene shuan jue diciendo eso nami miró a shuan jue y preguntó con curiosidad shuan jue cuál es el número de héroe de la herencia de este tío sonriente su poder proviene de un nuevo mundo nuevamente cuina robin también miró a shuan jue con curiosidad en este momento héroes del patrimonio números nuevos mundos cuando ayn escuchó estos sustantivos su cara redonda gradualmente se fue confundiendo quién soy dónde estoy por qué no puedo entender lo que dicen justo cuando ayn estaba perdido shu no supo cuando llegó hasta ayn saltó sobre su hombro le dio una mirada al distraído ayn y dijo a la ligera no pienses en eso sólo con tus tres puntos de vista actuales es imposible entender sus palabras lo entenderás en unos días diciendo eso shu se recostó cómodamente sobre el hombro de ayn pensando secretamente en su corazón aún es mejor para esta niña no quiero que esas tres días día tras día simplemente no dejen que la bestia con cola viva está decidido este será el futuro nido de este tío ayn escuchó las palabras en su oído giró la cabeza inconscientemente y vio a shu que tenía un cuerpo redondo y una cara satisfecha acostado sobre sus hombros y dos corazones no pudieron evitar emerger shu anjue que estaba sonriendo para comenzar su herencia escuchó las palabras de nami y se rió entre dientes el rango del héroe de la herencia de jixiao es 278 en cuanto al poder que acepta espérame para verlo primero diciendo eso la mente de shu anjue entró en su mente el sistema que saca a la luz la información heroica de quina y su herencia entonces un panel virtual se desplegó en la mente de shu anjue heredero 6 sonrisa edad 49 héroes de la herencia caballero de la luna negra crimson 3 heinz clasificación de héroes 278 capacidad 1 el séptimo sentido gravitación herencia de habilidades 100% 2 un par de ojos normales herencia de habilidad 100% herencia del héroe 100% fuerza actual fuerza de un super almirante de marina en el momento en que vio el nombre armón knig crimson 3 heinz shu anjue de repente abrió los ojos y había una fuerte mirada de incredulidad en sus ojos cómo es eso posible este es un personaje de los cómics de este aling de stars y september darmo en knig hines de incógnito junto a shu anjue en los cómics maldita sea eso significa que robar la estrella en septiembre es un mundo real entonces quién soy yo pensando en esto una imagen vaga apareció de repente en la mente de shu anjue en la imagen lo único que shu anjue puede ver es la vista trasera de una mujer que vestía una túnica azul blanca y cabello largo azul oscuro en el mar brumoso de nubes sostenía una espada de color jade ensangrentado parada frente a una lápida susurrando para sí mismo espada de sangre en mano vienen heradas y nieve te debo un favor te lo devolveré todo lo del pasado lo cortaré personalmente ya sea la flor del durazno de ese año todavía el vino de ese año no importa si tú o yo hemos sido heridos o no si hay un acuerdo en última instancia era sólo un sueño de hace nueve mil años los sueños deben olvidarse al despertar hermano van si hay otra vida shu anjue puedo estar a solas contigo no nos vemos más sin embargo el sonido que shu anjue podía escuchar desapareció gradualmente pero en la conciencia de shu anjue hay un sentimiento profundo esta frase definitivamente tiene la segunda mitad pero no puede escucharla pero a shu anjue ya no le importa todo esto mirando la familiar y desconocida espalda frente a él y escuchando la familiar y desconocida voz shu anjue sonrió me reí muy feliz y me reí muy libremente pero por alguna razón una lágrima se escapó del rabillo del ojo punto 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 entonces soy realmente él a incluso si te has reencarnado aún apareces en mi memoria tu existencia es realmente lo más importante para mí ya he comenzado la otra vida ya que no quieres encontrarte conmigo entonces vive bien mi hermana pequeña murmurando suavemente shu anjue miró la espalda de khan jue en la distancia aturdido lo que shu anjue no sabía era que la piedra deja de 0 5 en sus brazos que lo había acompañado durante dos vidas estaba exudando una luz genue en este momento cuina robin y nami miraron a shu anjue cuando de repente abrieron los ojos y sintieron un poco de curiosidad al principio shu anjue vio la herencia inusual por lo que shu anjue estaba un poco perdida sin embargo cuina robin y nami se sobresaltaron cuando vieron una lágrima en el rabillo del ojo derecho de shu anjue entonces cuina robin y nami se levantaron de inmediato y fueron al lado de shu anjue shu anjue shu anjue que te pasó despierta shu anjue despierta maldita shu anjue no nos asustes por qué sigues llorando a lo lejos shu anjue que estaba en cuclillas sobre los hombros de ayn también se sorprendió cuando vio esta escena el jefe shu anjue un genio en verdad derramó lágrimas qué diablos pasó shu anjue shu anjue qué te pasó despierta shu anjue despierta imbécil shu anjue no nos asustes por qué sigues llorando en el mundo espiritual shu anjue estaba fascinado por la espalda borrosa de khan jue parada frente a la lápida pero de repente escuchó las débiles voces de cuina robin las ansiosas llamadas de nami pero no recuperó el sentido shu anjue quien se despertó miró la espalda de khan jue y murmuró suavemente si ya los tengo en mi vida ellos para mí son también la existencia más importante la promesa de hace 9000 años hablando de eso la mente de shu anjue recordó que en los cómics que vio en su vida anterior la niña que coquetamente dijo que se casaría con un niño cuando creciera y el niño que finalmente lo consoló y prometió gastar su vida por ello cuando tu cabello llegue a tu cintura me casaré contigo jeje parece que rompí mi promesa al final khan jue en la última vida finalmente no pude cumplir esta promesa y ahora sólo puedo orar por ti en este otro mundo te deseo una buena vida que vivas feliz para siempre rezo para que puedas vivir feliz cada día rezo para que me perdones por romper mi promesa khan jue adiós adiós mi hermana dicho esto shu anjue levantó la mano y pareció querer frotar el cabello de la figura frente a él pero al final sólo echó una mirada profunda hacia atrás y abandonó el mundo de los recuerdos al instante sin embargo justo después de que shu anjue se fue lo que no vio fue en el mar de nupes brumosas khan jue miró la lápida que tenía frente a ella los grandes caracteres antes mencionados hermano emperador tumba de shu anjue también estaban aturdidos hermano van gu ha recuperado la memoria perdida de gu pero en esta vida podrá gu decir adiós nuevamente khan jue murmuró suavemente en ese momento khan jue de repente sintió como si una mano familiar y gentil estuviera acariciando su cabello tan gentil y tranquilizadora como la recordaba de su infancia shu anjue khan jue sintió la ternura de esta palma y no pudo evitar perder la cabeza por un momento y se dijo suavemente a sí misma incluso si sabes que es otro fantasma sigue siendo tan gentil hermano one recuerdo solitario esa primavera un niño con cabello azul y ojos rojos al lado de la soledad bajo el melocotonero hacer una promesa otra primavera innumerables pétalos caen al aire pero pero aburrida la soledad simplemente porque el niño que hizo la promesa bajo el árbol ya se fue en un abrir y cerrar de ojos te vas completamente solo sabes solitario que tan solo shu anjue hermano sabes primavera sin ti la noche oscura sin ti solitario como lo gastaste la promesa que una vez estuvo en mi oído cuando tu cabello llegue a tu cintura me casaré contigo cuando mi cabello llegue a mi cintura estarás solo shu anjue hermano real hoy es tu cumpleaños tú allí cómo estás hablando de eso khan jue no pudo evitar reírse de sí misma jeje hablando al aire si te dejas saber que u también hace una cosa tan estúpida definitivamente te reirás de u ahora sin embargo en ese momento la voz familiar pero desconocida se escuchó débilmente en sus oídos lo que sorprendió de inmediato a khan jue el angon cayó inconscientemente al suelo te deseo una buena vida que vivas feliz para siempre espero que puedas vivir feliz cada día rezo para que me perdones por romper mi promesa khan jue adiós adiós mi hermana no quiero sintiendo la palma desapareciendo gradualmente sobre su cabeza khan jue se dio la vuelta inconscientemente y abrió los brazos para abrazar esta figura con la que había estado soñando durante incontables días y noches pero es solo una pérdida de tiempo nada en absoluto afuera en el momento en que suan jue recuperó el sentido el jade en sus brazos volvió a su forma original nuevamente mirando a quina robin quienes estaban llenos de preocupación y nami quien todavía sostenía sus brazos y temblaba salvajemente suan jue inmediatamente levantó su otra mano y frotó con fuerza el cabello del puente de nami como si nada hubiera pasado está bien espadachín sacudes mi brazo con tanta fuerza estás tratando de destrozarme en el momento en que sonó la voz de suan jue quina y robin suspiraron al sentir la gran mano sobre su cabeza nami inmediatamente arrojó el brazo de suan jue y replicó que espadachín el nombre a la chica es nami 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 recuérdamelo aún así nami todavía no se deshizo del frío que sentía en la espalda sin embargo tan pronto como la voz de nami bajó miró a suan jue con una sonrisa amable y respondió está bien marinero un maldita perra suan jue furiosamente perdió de vista a suan jue nami inmediatamente se hizo a un lado enojada diciendo que no hablaría con suan jue del lado de cuina robin miró a suan jue quien estaba ruidosamente con nami como siempre y esto realmente se sintió aliviado suan jue qué te pasó hace un momento al final cuina no pudo evitar mirar a suan jue con preocupación y preguntó pasa algo malo con la herencia esta vez al escuchar esto suan jue también sonrió y miró a cuina y robin quienes todavía estaban un poco preocupados en sus lindos rostros como si hubieran regresado a su suavidad normal y dijo con una leve sonrisa a nada es sólo que el poder de la herencia de una sonrisa realmente proviene de un mundo nuevo sólo tenía un poco de curiosidad después de verlo ahora jeje tan pronto como suan jue terminó de hablar vio que robin que estaba parado frente a él de repente extendió una mano se frotó la mejilla y luego puso sus dedos ligeramente húmedos frente a suan jue con mal aliento go qué es esto mirando a robin que estaba demoliendo sin piedad su propio escenario suan jue sonrió torpemente luego se levantó giró la cabeza para mirar a nami que estaba enojada y cambió de tema diciendo nami llevarás al inconsciente señor es mi leal número de herencia por un tiempo y luego si quieres jugar en las siete aguas puedes ir de compras por tu cuenta me ocuparé de algo primero también debemos ocuparnos de esos tipos que robaron y arruinaron nuestra reputación en nombre de los 12 jinetes de la luna negra dicho esto suan jue caminó directamente hacia afuera dejando atrás a cuina nami robin hay ni una grulla show que se miraron entre sí este tipo debe tener algún secreto nami miró la espalda de suan jue antes de caminar hacia la puerta del casino y se quejó sin piedad y cuina y robin se miraron y parecieron haber tomado una decisión alain solo observando todo esto sin comprender siempre siento que la imagen de algunas personas en mi corazón se está derrumbando suan jue ignoró las quejas de nami y se fue por alguna razón suan jue no quería contarle a nadie sobre can jue ya sea cuina robin o nami suan jue sólo quería esconderla en su corazón en la capital de las siete aguas la noticia sobre la aparición de suan jue y otros ya se ha extendido rápido rápido corran el cifer del camino de tulu caído ha traído a los caballeros de la luna oscura a nuestras siete aguas oye lucifer lucifer vino y huyó vamos a ver si puede ser seleccionado si eres seleccionado podrás vencer al almirante de la marina como el rey de los caballeros a veamos si podemos ser seleccionados esos tipos que han muerto por todos lados pensaron como tú al principio roto muerto qué pasa hermano dime ahora te digo la primera persona que escuchó la noticia dijo que originalmente planeó ir con el mismo plan que tú pero antes de entrar al casino vio gente tirada en el suelo a través de la puerta no te muevas el hombre se quedó atónito de inmediato y luego salió corriendo bueno esta es la situación si realmente quieres irte vete de todos modos tengo que irme a casa rápido oye como era de esperar de que marina lo convirtiera en un espíritu maligno caído es realmente feroz no tengo que regresar rápido en ese momento en un pub de seven batters tres hombres con trajes negros y una mujer con uniforme negro de secretaria miraban fijamente a un hombre con sombrero de copa negro y una paloma blanca sobre los hombros el hombre está informando de algo al micrófono oculto son la organización secreta de inteligencia del gobierno mundial son miembros del cp9 bajo el mando de spandam el jefe de enies lobby luki kaku jabra blueno kumadori otonasi fukurou califa adley la paloma en el hombro de luki siete personas cantan después de todo el dios malvado caído rocifet trajo al caballero de la luna oscura a la ciudad de las siete aguas no importa cómo lo mires esto es un gran problema por lo tanto debe informarse al superior y ahora quien está reportando la repentina situación de las siete aguas al micrófono del teléfono es rob luci el líder de los siete quien es conocido como el más fuerte en cp9800 señor spandam así es disculpe qué actitud debemos tomar hacia el grupo de lucifer los otros cuatro también miraron preocupados el micrófono del teléfono en ese momento preguntándose qué tipo de orden emitiría su siniestro vicioso codicioso hipócrita retorcido y pervertido oficial para ser honesto después de enterarse de que lucifer llegó a las siete aguas con el primer jinete de la luna oscura el segundo jinete y mico robin la garra del diablo las expresiones de todo se tensaron después de todo el nombre del hombre sombra del árbol para lucifer y el caballero de la luna oscura quienes continuamente han provocado enormes olas en el mar en los últimos meses mataron a los dragones celestiales de manera abierta y justa y hirieron gravemente a dos almirantes marinos en sucesión son sólo cuando escuché el nombre estaba un poco confundido incluso rob lucci quien ha sido aclamado como el más fuerte del cp9 durante 800 años es el mismo esta vez a pesar de que están directamente bajo el gobierno mundial generalmente desprecian a marine o incluso a marine admiral pero aún tienen clara la fuerza que representa marine admiral incluso rob lucci con 4000 dao de fuerza todavía es incapaz de subir al escenario frente al almirante marino y es un almirante de la marina que fue enviado a la unidad de cuidados intensivos dos veces seguidas puede imaginarse su poder disuasorio del otro lado del micrófono después de que rob lucci terminó de hablar de repente surgió una pregunta hijo del diablo nico robin te siguió hasta tu territorio al escuchar las dos últimas palabras de rob lucci el otro lado del micrófono del teléfono explotó de rabia y se acercó directamente gracias por leer esta historia en el archive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento no aprovecharías la oportunidad para acercarte a nico robin usar amenazas verbales ira intimidación etcétera para obligarla a abandonar el camino cifer y los demás y luego traerla de vuelta estúpido si nico robin vino a las siete aguas así que qué quieres hacer estúpido el criminal más buscado por el gobierno mundial durante casi 20 años si atrapó a nico robin el hijo del diablo será un gran mérito jejeje sabiendo que no podemos vencer a lucifer uswan lo hiciste jianji tunder spirit quieren que capturemos a nico robin que está con ellos ustedes bastardos están planeando enviarnos a la muerte verdad ps hoy no estoy en el estado he estado estancado y el capítulo restante lo recuperaré mañana eso es todo hace mucho tiempo que eres barquero y conviertes tu cerebro en madera al escuchar las instrucciones de spandam rao no pudo evitar fruncir el ceño debido a la mentalidad de rob lucci y luego miró el dispositivo telefónico con una expresión fría y dijo al escuchar las palabras de este jefe con muerte cerebral ya sea rob lucci califa kaku jabra blueno kumador y otonas y fukuro sus expresiones cambiaron y una mala premonición surgió en sus corazones califa y los demás también miraban el insecto del teléfono con algo de enojo en ese momento y no podían esperar para sacarlo y limpiarlo inesperadamente después de escuchar las palabras de rob lucci spandam frente al micrófono del teléfono se rió por su siniestro vicioso codicioso hipócrita distorsionado pervertido pero débil y pobre jefe rob lucci no siente ninguna simpatía e incluso frente a spandam rob lucci nunca oculta su disgusto y desprecio maldito luigi tienes que recordar que yo soy el jefe trátame con respeto en el futuro no olvides quién eres eres un agente no sabes cómo trabaja un agente idiota estás loco sé que ustedes no pueden vencer a lucifer no pueden vencer a la primera jinete de la luna oscura la incomparable chica espada cuina y no pueden vencer a la segunda elfa del trueno nami así que no tengo requisitos altos para ustedes he capturado nico robin el hijo del diablo frunciendo el ceño rob lucci miró fijamente los ojos inyectados en sangre simulados por el micrófono del teléfono y la expresión de spandam con una mirada ligeramente loca dijo con calma no aprovecharías la oportunidad para acercarte a nico robin usar amenazas verbales ira intimidación etcétera para obligarla a abandonar el camino cicer y los demás y luego traerla de vuelta estúpido al escuchar la reprimenda de spandam desde el micrófono del teléfono rob lucci quedó impresionado nico robin un chico que no tiene parientes ni amigos en el mundo a quienes amenazar desde el incidente de oara ahora está siguiendo al grupo de lucifer supuestamente chicos fuertes que no han cambiado por lo que está a salvo tampoco hay nada de qué preocuparse qué más podría utilizar esa persona para amenazarla para intimidarla amenazándola con suicidarse con los siete se está rindiendo qué broma sin embargo al mirar los ojos locos de spandam simulados por el micrófono del teléfono rob lucci supo que esas palabras no tendrían absolutamente ningún efecto en el inútil jefe actual que ha sido cegado por el crédito fue precisamente por eso que rob lucci respiró profundamente y estabilizó sus emociones luego miró nuevamente el micrófono del teléfono y dijo con frialdad incluso si la capturas y la envías a en y es lobby en ese momento sólo enojarás a lucifer y los demás no tienes miedo de que maten a en y es lobby y te masacren se atreven que representa en y es lobby representa el lugar de la justicia para 410 países en más de 170 países del mundo incluso si tienen las agallas vienen aquí a causar problemas con sólo unas pocas personas después de que spandam terminó de hablar frenéticamente volvió a hablar está bien lucy deja de decir tonterías encuentra rápidamente una manera para que pueda recuperar a nico robin esta es mi orden no lo olvides yo soy el jefe esta es la orden del jefe tienes que implementarla entiendes maldito después de hablar el gusano telefónico fue colgado directamente robin lucy varias personas miraron y cerraron los ojos del insecto del teléfono todos estaban en silencio lucy que deberíamos hacer a continuación la única mujer en cp 9 con cabello dorado y un par de anteojos sin montura un uniforme de secretaria femenina en la parte superior del cuerpo muestra vívidamente su figura perfecta y un par de medias de rejilla negras con tacones altos en la parte inferior del cuerpo es una ome califa quien mostró el temperamento más incisivo de san no pudo evitar ponerse de pie en este momento miró a rob lucy con preocupación y preguntó algunos otros también lo hicieron después de todo como el poder de combate más alto denies lobby hace hall una de las tres instituciones principales del gobierno mundial el arma asesina más poderosa del cp 9 la organización de inteligencia asesina de la carta de triunfo del gobierno mundial e incluso rob lucy quien es incluso vagamente el capitán real del cp 9 no sólo la fuerza es mucho más fuerte que todos en la sala al mismo tiempo rob lucy siempre está tranquilo y sereno no le temen a los cambios su personalidad no teme al peligro y es muy persistente al hacer las cosas la gente no pudo evitar creerle sinceramente al ver que todos lo miraban rob lucy reflexionó un momento luego miró a todos y dijo con calma nosotros ejecutamos la orden al escuchar las palabras de rob lucy califa jabra y los demás abrieron los ojos inconscientemente y miraron a rob lucy con incredulidad no sé por qué él que siempre ha estado tranquilo dio esa orden hoy ante las miradas perplejas de todos rob lucy se mostró tan tranquilo como siempre y explicó en primer lugar debes recordar que nos enviaron aquí para completar la búsqueda de los planos del arma antigua plutón pero ahora han pasado casi tres años y todavía no hemos encontrado nada en cuanto a nuestro jefe idiota me temo que está pensando en su corazón cómo echarnos la culpa y dejar que el gobierno mundial nos condene ya estoy harto de ese idiota y ahora es una oportunidad siempre y cuando sigamos la orden de ese idiota encontremos una manera de llevar a nico robina en y es lobby y luego busquemos una excusa para el plano de plutón para salir rápidamente de en y es lobby a través de blueno tu habilidad de fruta de la puerta para en ese momento con el fuerte carácter del grupo de lucifer desmantelaron en y es lobby y mataron al idiota de spandam y cuando llegue el momento incluso si el gobierno mundial viene hacia nosotros tendremos suficientes razones para enfrentarnos a él al escuchar esta voz joven desconocida rob luci califa blueno jabra kaku kumador y otonas y fukuro cambiaron sus expresiones y se giraron para mirar en la dirección de donde provenía la voz como resultado vi por casualidad a un joven con largo cabello azul cielo y una gabardina negra sosteniendo sus brazos en sus brazos su cuerpo esbelto apoyado contra el marco de la puerta de la taberna y sus ojos rojo rubí mirándose a sí mismo y a los demás juguetonamente en el momento en que vieron claramente la apariencia del niño entre los miembros del cp 9 todos no pudieron evitar abrir mucho los ojos sus expresiones no pudieron ocultar su pánico y pánico y kumador y otonas y fukuro hudieron un paso atrás inconscientemente paso nosotros carly y blueno nos señalamos a nosotros mismos confundidos y miramos a rob luci con ojos perplejos crack 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 ya basta con el tipo espandam si como actual secretario general de califa cigüeya de la carretera suan jue gracias por leer esta historia en el archive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento ahora al escuchar sobre el plan perfecto de rob luci para matar con un cuchillo todos no pudieron evitar emocionarse esto requiere la cooperación de ustedes dos al ver esto rob luci dijo a la ligera así que la única pregunta ahora es cómo alejar a nico robin de ese grupo de personas adelante al escuchar el análisis de rob luci califa blueno jabra kaku lión otori otonas y fukuro son todos brillantes al escuchar la pregunta de ottonas y fukuro la boca de rob luci se curvó levemente luego miró a califa y blueno y dijo como se esperaba de la élite cp 9 en manos del gobierno mundial el más fuerte en los últimos 800 años además de poseer una fuerza decente este cerebro flexible es aún más poderoso en un abrir y cerrar de ojos ese tipo de espandam no sólo lo diseñó hasta la muerte sino que también tuvo las agallas de usarnos y en tan poco tiempo incluso pudo descubrir cómo llevarse a robin lo cual es realmente asombroso sin embargo justo cuando rob luci acababa de contarle a la multitud sobre su plan de repente se escuchó un aplauso cómo encontraste este lugar cuando llegaste al mirar al adolescente sonriente apoyado en el marco de la puerta rob luci inconscientemente goteó una gota de sudor de su frente miró fijamente a suan jue estabilizó su mente a la fuerza y dijo mirando a rob luci que fingía estar tranquilo y a las otras personas que lo miraban con horror suan jue sonrió especialmente cuando vio a califa los ojos de suan jue de repente se iluminaron como si se le hubiera ocurrido una buena idea en el momento en que suan jue lo miró fijamente el cuero cabelludo de califa se entumeció y un sudor frío brotó de sus mejillas y espalda al ver esto suan jue sonrió luego se volvió hacia rob luci que estaba a la cabeza y dijo para responder a tu segunda pregunta cuando llegué m m m más o menos a la hora en que hiciste la llamada en cuanto a la primera pregunta como tu cp 9 debes saber que odio al gobierno mundial y a los dragones celestiales y les he declarado la guerra entonces tengo que comprender todas las fuerzas bajo el gobierno mundial por ejemplo las conocidas organizaciones de inteligencia cpl a cp 8 en el mar ustedes son las organizaciones ocultas cp 9 que no son conocidas en el mundo y pertenecen a nies lobby y el o conocido como la escolta más fuerte de los dragones celestiales qué tipo de tropa científica a por cierto el cp 0 organiza tropas científicas y demás me temo que no lo sabes al escuchar que suan jue entiende el gobierno mundial mejor que sus subordinados directos del gobierno mundial rao rob luci no puede evitar abrir mucho los ojos sus ojos están llenos de increíble como era de esperar de un hombre que se atreve a ser llamado el rey de los dioses no esperaba tener un sistema de inteligencia tan aterrador además de su fuerza insondable y la capacidad de dotar a otros de una gran fuerza parece que incluso si ya estás alerta sobre ti el gobierno mundial todavía parece estar subestimándote entonces excelencia lucifer puede decirnos qué planea hacer aquí hoy matarnos o también estás usando el arma antigua la atención de plutón con las capacidades de inteligencia que se mostraron hace un momento no tengo dudas de que su excelencia ya conoce la ubicación específica del diseño del acorazado plutón mientras hablaba rob luci hizo un gesto sutil hacia blueno como socio que ha trabajado con él durante muchos años blueno comprendió al instante el gesto de rob luci al mismo tiempo finalmente se calmó aprovechando la oportunidad para limpiarse el sudor que le caía por la cara de miedo asintió con indiferencia sin embargo lo que rob luci y blueno no sabían era que ninguno de sus pequeños movimientos escapaba a los ojos de suan jue mirando a rob luci juguetonamente suan jue dijo con una sonrisa como lo dices rob luci eres muy inteligente adivinaste todos mis planes originales de un solo golpe adivinalo en otras palabras el tipo frente a él realmente tiene la intención de matarlos y tomar el diseño de plutón de las siete aguas en un instante califa blueno jabra kaku kumador y otonas y fukurou cambiaron sus expresiones e inmediatamente dejaron de adoptar una postura defensiva y miraron a suan jue con expresiones temerosas blueno incluso puso sus manos detrás de él lentamente como si fuera a hacer algo rob luci de repente estiró los brazos miró a suan jue y dijo con calma no entres en pánico escucha a lord lucifer parece que has cambiado tu atención ahora al ver esto suan jue aplaudió nuevamente miró a rob luci con admiración y dijo hablar con hombres sabios es conveniencia después de hablar suan jue de repente cambió de tema y dijo rob luci el hombre que llamaba pecado a los débiles fue enviado una vez por el gobierno mundial a la edad de 13 años para rescatar a un pirata que había capturado a 500 soldados y amenazaba a un pequeño país que estaba en peligro primero se trataba de matar a 500 soldados y la razón para matar a 500 soldados era que estos soldados eran fácilmente capturados por los piratas lo que provocó una crisis en el país así que tal vez lo mismo sucedería en el futuro en conclusión un soldado tan débil no tiene derecho a vivir como hombre mirando a rob luci cuya expresión cambió por primera vez suan jue continuó he oído que usted persigue un conjunto de la llamada justicia oscura rob luci cuyo rostro estaba cubierto de sudor frío sin saberlo miró fijamente a suan jue apretó los dientes cero teo no esperaba que la inteligencia de su excelencia lucifer fuera tan fuerte e incluso él sabe estas cosas entonces qué es exactamente lo que quiere decir al ver esto suan jue sonrió no te pongas nervioso sólo quiero ayudarte a reconocerte no te parece irónico utilizar la palabra oscuridad para la palabra justicia de verdad insistes en la justicia en tu corazón no comparada con la oscura justicia en la que insistes creo que simplemente insistes en ser débil y no tener derecho a vivir no después de todo no veo ninguna justicia en el hecho de que hayas podido matar a 500 soldados comunes y corrientes que fueron secuestrados a la edad de 13 años y la situación actual es yo soy fuerte tú eres débil según tu concepto en realidad debería matarte es sólo que de repente sentí que matarte así es realmente un desperdicio así que debería prestar atención ahora y planificar recuperarte de todos modos no puedes vencerme no puedes huir qué tal si consideras mi propuesta al mirar al joven cuyo tema cambió repentinamente rob luci califa blueno jabra kaku kumador y otonas y futuro uno reaccionaron y miraron a suan jue con ojos atónitos tú nos vas a llevar de regreso rob luci fue el primero en volver a sus sentidos la comisura de su boca se torció de repente miró a suan jue y dijo si siempre y cuando puedas hacernos admitir la derrota después de decir eso rob luci le guiñó otro ojo a blueno luego miró a suan jue y gritó gato gato fruta al ver a rob luci frente a él transformarse gradualmente en un leopardo madara en forma de flor suan jue soltó un chorro de asombro así es como se ven los poderes de la fruta del diablo zoan cuando usan sus poderes es realmente interesante al mirar a suan jue que no se tomaba a sí mismo en serio en absoluto pero estaba asombrado por su animalización la intención de lucha y asesinato de rob luci que antes había quedado atónita por la reputación de suan jue se recuperó instantáneamente no seas demasiado arrogante lucifer pistola de dedo volador tira 5 al ver a luci que había entrado en la forma de leopardo sacar las bombas de aire de sus afiladas uñas suan jue ni siquiera movió su cuerpo levantó la mano y chasqueó los dedos suan jue dijo a la ligera escudo de la cruz del sur pasó un tiempo la temperatura en todo el bar bajó rápidamente una superficie de hielo del tamaño del marco de la puerta del bar apareció directamente frente a suan jue al segundo siguiente un sonido como una aguja de hierro golpeando el vidrio de repente sonó timbre al ver que en su forma normal de leopardo ya estaba haciendo lo mejor que podía y estaba tan aturdido que ni siquiera pudo dejar una marca en el hielo con su propio ataque rob luci no pudo evitar cambiar su expresión y dijo en estado de shock en realidad fue tan fácil detenerlo existe realmente una brecha tan grande en el mundo en este momento suan jue retiró la superficie del hielo miró el extraño 43 de rob road y sonrió levemente vaya es tan poderoso que casi me duele dejad de hacer trampas rob luci miró a suan jue que todavía estaba apoyado contra el marco de la puerta con una mirada casual en su rostro y el espíritu de lucha en su corazón explotó y gritó no lo puedo creer la brecha en el mundo no puede ser tan grande la vida ha vuelto artes marciales de paper arts el cuerpo de rob luci desapareció del lugar en un instante y al momento siguiente ya estaba sobre la cabeza de suan jue gritando enojado patada de tempestad cola de leopardo de repente un corte en espiral como la cola de un leopardo se estrelló directamente contra la cabeza de suan jue y suan jue que estaba apoyado contra el marco de la puerta tenía un brillo rojo en los ojos y la comisura de la boca curvada en el momento en que el golpe le impactó en la cabeza desapareció del lugar y fue directo hacia rob luci quien todavía estaba en el aire y no respondió sonriendo sonrió y al mismo tiempo una capa de armamenta aquí negro brillante cubrió instantáneamente la parte superior de su puño derecho y luego de repente lanzó un puñetazo directo hacia la cara de rob luci al escuchar el sonido del puño de suan jue rompiéndose en el aire rob luci se despertó instantáneamente mirando el puño negro que ya estaba frente a él inconscientemente gritó seis formas cuerpo de hierro madera vacía sin embargo en el siguiente instante suan jue golpeó directamente la cara de rob luci con sus puños y salió volando auge descubrimiento después de ver que todos estaban aplastados en la barra del bar se estrellaron contra el estante de vinos nuevamente tirando todas las bebidas al suelo rob luci y califa cambiaron sus caras y rápidamente levantaron el estante de vinos y los ayudaron desde entonces rob luci que ya estaba mojado por el alcohol y con el rostro cubierto de sangre dijo preocupado luci estás bien luci cómo estás en ese momento blue bueno se apretó frente a todos y susurró eso es todo en el momento en que escucharon esto todos los miembros del cp 9 parecieron muy contentos en ese momento rob luci quien fue levantado empujó a los miembros que lo rodeaban y susurró espera quiero ver qué tan grande es la brecha entre lucifer y yo después de hablar empujó a los miembros se puso de pie nuevamente se tocó la sangre en la cara no le importó su apariencia avergonzada en ese momento miró a suan jue que todavía tenía una sonrisa plana y dijo eres terriblemente fuerte pero aún tengo un truco no puedo creer que este truco mío todavía no pueda hacerte daño tal vez sea porque la herida en la cara de rob luci que fue golpeada por el puño de suan jue en el estado de regreso a la vida se está recuperando a una velocidad visible a simple vista tarde suan jue escuchó las palabras pero miró a rob luci con una media sonrisa y dijo no tienes nada que ver con el llamado cuerpo de hierro en este momento es sólo una habilidad de golpe al escuchar el sarcasmo de suan jue rob luci estaba inusualmente tranquilo esta vez simplemente corrió nuevamente al ver esta escena suan jue simplemente agitó su mano y dijo con una risita vamos déjame verte tu golpe de esperanza entonces lo aplastaré bajo tu atenta mirada al escuchar esto rob luci no habló pero de repente corrió hacia suan jue en un momento al mismo tiempo entre suan jue las manos de rob luci de repente lo apuntaron y gritaron pistola de dedo malara al momento siguiente suan jue sintió innumerables bombas de aire de alta velocidad disparadas hacia él y no pudo evitar susurrar interesante sin embargo en este momento rob luci que estaba galopando tenía los ojos fijos y desapareció instantáneamente de la ruta de galope original y apareció directamente detrás de suan jue con una larga cola de leopardo moviéndose obstinadamente hacia suan jue el cuerpo se enredó y al mismo tiempo gritó de repente lucifer esta vez gané esta es mi tradición seis estilos las seis armas más grandes y redondas del rey sin embargo lo que no se dio cuenta fue que suan jue que estaba de espaldas a él sonrió con desdén cuando él gritaba en el siguiente momento antes de que rob luci pudiera reaccionar suan jue parecía tener ojos detrás de su espalda levantó la mano y agarró la cola que envolvía su cuerpo y de repente usó a rob luci directamente contra sí mismo frente a ti en ese momento las bombas de aire formadas por finger pistol malara disparadas por el derecho rob luci acaban de impactar boom 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 y todo esto desde el ataque de rob luci hasta el presente es sólo en este momento una vez más rob luci se estrelló contra el estante de vinos que ya había caído al suelo sin embargo esta vez fueron atrapados directamente por el perspicaz bueno sin embargo en el momento en que atraparon el cuerpo de rob luci los dos golpearon directamente con un gran sonido jian xi un portal apareció detrás de blueno en ese momento blueno escuchó a rob luci que lo seguía delante de él decir con fuerza el aire se abre escupiendo una bocanada de sangre blueno pensó en estado de shock shuan jue incluso pudo ver que las bombas de aire atravesaron el cuerpo de rob luci que estaba parado frente a él y directamente abrieron agujeros del tamaño de un dedo en el traje ya avergonzado frente a él gracias por leer esta historia en murlarchive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento califa ustedes también apúrense rápido qué fuerza tan poderosa auge el aire está abierto cuaj al oír esto blueno no dudó en absoluto y gritó al espacio detrás de él en ese momento blueno que estaba a punto de retirarse al portal gritó nuevamente frente a las otras personas rápido llévenos rápidamente es absolutamente imposible que seamos el oponente a te monstruo incluso ahora rob luci quien fue expulsado sintió el dolor que parecía estallar sangre en su espalda sin embargo ahora mismo auge crack patada crack una luz azul dorada floreció de repente en el espacio de la taberna una aura opresiva indescriptible descendió de repente sobre todos los miembros del cp 9 oye 7 en ese momento luci y califa sintieron como si de repente sufrieran un fuerte golpe en el pecho y todos escupieron sangre esto este impulso blueno que planeaba llevar a todos para abrir la puerta por el aire escapó de aquí y observó con horror bajo la influencia de esta luz azul dorada visible a simple vista aparecieron grietas oscuras en todo el espacio de la taberna especialmente cuando recién la abrió la puerta de aire de los seis caminos se abrió y se hizo añicos directamente en una existencia similar a un agujero negro y gritó con horror espacio destrozado con el aquí del conquistador rápido aléjense del aire que acabo de abrir están fuera de mi control sal de aquí allí es peligroso la voz de bu 07 el 1 sorprendió de inmediato a todos los demás contra la opresión del imponente aquí del conquistador y el cuerpo herido se retiraron del agujero negro frente a ellos con dificultad al ver esta escena shuan jue dijo lo siento a li li lo siento lo siento pero la explosión de mi conquistador es demasiado fuerte entonces la tomaré primero diciendo eso shuan jue inmediatamente dejó de lado el aura tiránica que exudaba y en este momento sopló rob luci que ya estaba gravemente herido y blueno detrás de él escupieron una bocanada de sangre esta vez tos tos rob luci que estaba lleno de sangre miró a shuan jue que todavía estaba sonriendo y estaba un poco asustado este tipo este tipo simplemente evacuó deliberadamente el aquí del conquistador al instante empeorando aún más nuestras heridas esto es simplemente un demonio está tratando de matarnos pensando en esto rob luci soportó la lesión y dijo rápidamente con voz ronca señor lucifer nosotros admitimos la derrota nos rendimos nos rendimos mientras estaba sentada en el suelo la mente de cali aún estaba indecisa kaku jabra otori otori y fukurou otonashi escucharon los gritos de rob luci y sus expresiones estaban sorprendidas pero vieron cómo el espacio frente a ellos desaparecía gradualmente las grietas negras en su rostro fueron disminuyendo gradualmente hasta convertirse en un agujero negro y todo su cuerpo se encontraba en un estado de vergüenza y su rostro estaba aún más cubierto de sangre rob luci y blueno que estaban tan desolados también bajaron la cabeza uno por uno ellos todavía entienden en sus corazones que en esta situación desesperada además de la rendición sólo les queda enfrentar la muerte al ver que rob luci se rindió tan rápido el rostro de shuan jue inevitablemente mostró una mirada de lástima sí no sé por qué después de ver esa escena en el mundo de la memoria hoy shuan jue se sintió un poco irritable en su corazón y esta es también la razón por la que planeó destruir todos los cp 9 antes de venir aquí aunque shuan jue sintió una sensación de apreciar el talento después de ver la actuación de rob luci y después de ver a califa de repente sintió que el heredero necesitaba algunas personas para pelear por lo que dejó de lado la intención de matar pero shuan jue sintió que quería matarlo el sentimiento de irritabilidad en el corazón de jue todavía hace que shuan jue tenga ganas de desahogarse así que esta es la escena del golpe a rob luci originalmente había planeado seguir jugando pero este tipo se entregó el plan original de llevar a alguien para desahogarse no tuvo éxito lo que hizo que shuan jue sintiera un poco de lástima sin embargo lo que shuan jue no notó es que su expresión de lástima se vio reflejada en los ojos de estos asustados miembros del cp 9 rob luci califa kaku jabra shigeru otonash y fukurou etcétera todos no pudieron evitar saltar arriba y abajo este es realmente un demonio mirando al grupo de personas que estaban desplomadas en el suelo shuan jue finalmente dejó de lado la expresión de lástima volvió a sonreír y dijo está bien ya que os habéis rendido a partir de hoy sois mis subordinados y ahora la primera tarea que te doy es contactar al pájaro variopinto llamado big news morgan si pedirle que publique un aviso en el periódico cualquier falsificación reemplace a los 12 jinetes de la luna oscura gente corrupta de renombre de los 12 jinetes de la luna oscura maten sin piedad además esta orden de asesinato te será entregada por supuesto ya que estás trabajando para mí si en el futuro te encuentras con la persecución del gobierno mundial y la marina ve a arabasta y el rey de los caballeros te brindará protección dicho esto shuan jue se dio la vuelta y salió del bar mientras susurraba por supuesto con tu inteligencia creo que no harás nada irracional verdad oye por cierto hay una cosa más ese cabrón de espandán todavía está pensando en atrapar a robin mañana iré a derribar en y es lobby y eso es todo roblox y está realmente asustado ahora shuan jue después de decir eso la sonrisa de shuan jue era aún más grande miró a roblox y dijo olvídalo olvídalo si no no funcionará se desinfectará y la habitación quedará ordenada está bien sigamos califa miró a shuan jue con una expresión estupefacta al escuchar esto al ver esto shuan jue asintió con satisfacción luego se volvió hacia califa frunció los labios y dijo olvídalo encontraremos un chef en el futuro siempre cocinaré para mí todos los días soy el rey de los dioses de todos modos gracias por leer esta historia en el archive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento por cierto por cierto sabes cocinar en el momento en que roblox y miró la sonrisa de shuan jue los pelos de su noca se erizaron no pudo evitar temblar y asintió una y otra vez al ver a califa con esa expresión shuan jue pensó que no lo haría y agitó las manos con decepción diciendo tú califa cierto ven conmigo a partir de hoy serás miembro del equipo de sirvientas en nuestra organización dark moon 12 readers especialmente cuando pensó en el aquí del conquistador que era aterrador para ultimate pero parecía estar lleno de divinidad que hacía que las personas no pudieran resistirse no tenía la menor idea de resistirse en 413 habiendo dicho eso shuan jue de repente pareció pensar en algo miró a califa con curiosidad y preguntó un agente secreto no sabe cocinar exactamente realmente no podía seguir el ritmo de los circuitos cerebrales de este aterrador adolescente frente a ella en la taberna roblox y blueno y otros miraron a shuan jue que se había ido lejos y a califa que también se había ido tras shuan jue y se quedaron sin palabras por un rato no mucho después otonas y fukuro saltó y miró a roblox y quien ya se había retirado del estado de regresar a su vida y dijo con una expresión de pánico lukey qué debemos hacer en el futuro de verdad quieres escuchar a ese tipo aterrador y traicionar al gobierno mundial en ese caso el gobierno mundial y los marines nos perseguirán hasta la muerte no vamos los demás también se levantaron lentamente en ese momento y miraron a roblox y con expresiones complejas en ese momento habían perdido por completo la atención y sólo podían confiar en roblox y y roblox y también miró hacia arriba en ese momento después de un cambio de expresión y miró a la multitud con una mirada firme diciendo no tal vez refugiarnos en cifer se convertirá en nuestra nueva oportunidad y se convertirá en nuestra única oportunidad mirando a la multitud desconcertada roblox y explicó de verdad crees que con la capacidad de inteligencia de ese tipo que incluso la inteligencia ultra secreta de mi infancia puede conocer realmente podemos escapar de su control además incluso si escapamos a dónde iremos en el futuro escuchaste las palabras antes de que lucifer se fuera él destruirá en y es lobby y matará a ese tipo de espandam y lucifer tomó la espada incomparable gilei el poder de los tres espíritus es más que suficiente para destruir un en y es lobby no lo olvides al principio era sólo el partido entre cuina y aukeye quien pudo hundir todo el whisky peake en el mar es mejor caer en tres personas es que espandam su padre espandam que tiene casi la misma personalidad actúa de la misma manera cuando sepa que su hijo de puta está muerto y que tal vez no nos enteremos de la noticia definitivamente nos echará toda la responsabilidad a nosotros en ese momento ser enviado a impel down es el mejor final y lo más probable es que nos convirtamos en esclavos de esos dragones celestiales al escuchar esto bueno kaku jabra kumador y otonas y fukuro se estremecieron inconscientemente ser esclavo de los dragones celestiales es realmente más aterrador que la muerte en ese momento los ojos de robluz y de repente estallaron en un esplendor y continuó con lucifer podremos vivir verdaderamente en la luz el aquí del conquistador que materializó el espacio destrozado de color azul y dorado el aquí del conquistador lleno de divinidad es inaudito qué ambición tan poderosa y majestuosa es esa quizás el reinado de los dragones celestiales sobre este mar realmente esté llegando a su fin en esta era por la noche en el mar estrellado galopa un barco dorado hay ni califa los cocineros de la herencia que estaban limpiando la vajilla se miraron en silencio y las dos mujeres parecían un poco avergonzadas porque ya están bajo la gran boca de shuan jue que no sostiene la puerta y ya conocen la identidad del otro después de un largo silencio ahí miró a califa mientras lavaba el plato en su mano y dijo primero fuiste atrapado por shuan jue al oír esto califa se quedó en silencio por un momento después de asentir se ajustó las gafas luego también miró al marine al que más despreciaba en el pasado dudó y tú al escuchar la pregunta de califa hay recordó su experiencia durante el día la comisura de su boca se torció y dijo engañado califa miró a esta marine femenina con cabello liso y ondulado y una cara regordeta frente a ella con una expresión de asombro nunca pensó que el bastardo de shuan jue realmente sería capaz de engañar a una marine femenina para que se convirtiera en su sirvienta sin embargo después de pensar en su situación actual la sorpresa en su rostro desapareció gradualmente las dos mujeres se encontraron una vez más y ambas suspiraron al unísono con un sentimiento de lástima la una por la otra en ese momento una suave y agradable música de piano sonó de repente desde fuera de la cabina que bonita música de piano porque no la había escuchado antes como agente especial califa también está involucrada en muchos otros campos además de su excelente camuflaje al igual que este piano también puede tocar hábilmente todas las canciones famosas en el mar esta melodía es inaudita es sólo que cómo es que hay un silencio interminable y un toque de tristeza en esta canción al escuchar las palabras de califa hay inmediatamente dijo con admiración cómo puedes escuchar tanto simplemente creo que suena bien al escuchar esto califa inconscientemente ajustó sus lentes luego dejó el último plato lavado en su mano y le sonrió a hay vamos vamos a salir a ver tal vez el propio califa no se dio cuenta de que cuando hablaba estaba mucho más cerca que cuando trataba con extraños en el pasado una sensación bastante parecida a la de una hermana mayor tal vez así es como se lleva una criatura mágica llamada mujer cuando alguien escuchó las palabras asintió rápidamente y luego salió con califa y llegó a la pequeña terraza en el segundo piso en ese momento en la pequeña terraza del segundo piso nami que estaba escuchando a su anjueto cara abajo con los ojos cerrados escuchó los pasos detrás de él giró la cabeza y se rió ya terminaron muchas gracias antes de que vinieran éramos yo la hermana cuina y las tres chicas robin las que lavábamos ahora finalmente somos libres es genial muchas gracias ayn califa miró a nami con una sonrisa en su rostro y sus expresiones se congelaron levemente y chiknin no pudo evitar quejarse al unísono estamos aquí para ayudarte estás presumiendo en ese momento califa también vio a que tocaba el piano con los ojos cerrados en la parte delantera de la cubierta de abajo no pudo evitar sorprenderse es el señor lu y el señor juan jué realmente puede tocar el piano al escuchar las palabras de califa ayn también miró rápidamente hacia la cubierta de abajo justo a tiempo para ver a su anjué que vestía una camisa blanca en la parte superior del cuerpo pantalones de traje blancos en la parte inferior del cuerpo y un largo cabello azul cielo ondeando contra la brisa del mar un es bueno tiempo suspiró inconscientemente en mi corazón qué guapo y cuando nami escuchó la exclamación de califa no pudo evitar inclinar la nariz de xiao qion y dijo con orgullo eso es natural aunque juan jué tiene mal gusto en las entrevistas entre semana aparte de esto es realmente el chico más perfecto en ese momento en la cubierta del primer piso quina y robin observaban en silencio al niño cuyos diez dedos bailaban sobre las teclas del piano y había una mirada de preocupación en sus ojos qué canción es esta porque oigo silencio y un dejo de tristeza en esta canción robin quien también es un gran maestro aunque no sabe tocar aún puede escuchar las emociones en la canción de su anjué en este momento y no puede evitar dejar escapar inconscientemente las dudas en su corazón cuina que estaba de pie junto a robin escuchó las palabras miró la espalda del niño con una expresión complicada y escupió un nombre ian pianista silencioso suan jué parece tener algo en mente porque hay un rastro de tristeza en su silencio robin no pudo evitar mirar la espalda de suan jué que parecía estar llena de vino y murmuró esto no es como el suan jué del pasado qué dio hoy cuando revisó la herencia del señor jixiao al escuchar las preocupadas palabras de robin cuina de repente se dio la vuelta miró a robin con buena cara y dijo suan jué un hombre misterioso y decidido desde su nacimiento tiene sus propias ideas en todo lo que hace es como un verdadero rey que llevará en silencio el mundo de todos los que le rodean y algunas cosas no necesitamos preguntarle en detalle porque cuando él considere que es el momento adecuado para que lo sepamos tomará la iniciativa de contárnoslo todo esto señorita robin debe recordarlo en el futuro al ver la confianza sin reservas en suan jué en los ojos de cuina robin se sorprendió y luego asintió en silencio cuando volvió a mirar la espalda de suan jué los ojos de robin estaban llenos de anticipación esperando que suan jué esté dispuesto a tomar la iniciativa de compartir lo que sucedió hoy a la mañana siguiente después de despertarse con una sonrisa se despidió de suan jué y los demás y continuó su vida de investigación 413 en la tarde del mismo día la reliquia fue impulsada por la alta potencia de en él y voló sobre el en y es lobby de pie sobre el heredero suan jué ha regresado completamente a su estado anterior mirando hacia el en y es lobby que parece haber sido construido sobre una isla flotante en el mar suan jué se burló en y es lobby el hijo de spandain spandam tu padre y tu hijo realmente tienen un destino con robin dicho esto suan jué miró a robin a su lado y dijo el oficial que está aquí es el comandante superior del doctor clover quien mató a tu madre en aquel entonces ahora bien este tipo no es una buena persona planeaba enviar a califa y a los demás para arrestarte ayer entonces depende de ti robin acabar con este lugar con tus propias manos por cierto antes de eso deja que cali te lleve a la oficina de spandam saca dos frutas del diablo y dale una de ellas a califa después de todo fue organizado por nuestros doce jinetes de la luna oscura mike no es bueno ser demasiado débil al escuchar esto robin asintió y luego sobre el dragón de hielo condensado por juan jué con un califa deprimido en su rostro voló hacia la torre judicial con la bandera del gobierno mundial plantada debajo al mirar el edificio mágico de abajo nami no pudo evitar preguntarse es este el camino que se rumorea que tomará la noche parece una isla flotando en un vórtice marino es realmente asombroso al escuchar eso suan jué se sorprendió bastante incluso miró a en y es lobby con disgusto y dijo con frialdad desafortunadamente hoy está condenado en ese momento cuando en él que también estaba en la cubierta escuchó las palabras de suan jué su expresión de repente se iluminó y tomó la iniciativa de dar un paso adelante y pedir una pausa lenta esta isla es lo suficientemente grande para soportar una estruendosa bienvenida por mi parte rey dios quieres que este dios lo castigue por un lado cuina tosió mientras sostenía la carne shizuku también miró a en y es lobby con una leve mirada de entusiasmo por probar luego miró a suan jué y dijo por qué no vengo no sé por qué pero ver esta isla flotando sobre el ojo del mar me hace sentir incómodo y tengo muchas ganas de cortarla hasta el fondo del mar suan jué originalmente escuchó la invitación de en él y quiso restaurarlo pero escuchó el tono ansioso de cuina y no pudo evitar mirar a cuina y se rió entre dientes estás obsesivo compulsivo de nuevo cuando cuina escuchó esto simplemente giró la cabeza hacia un lado expresando que no quería hablar con suan jué y gimió por dentro le tocará el trasero a la gente un al ver la apariencia coqueta de cuina suan jué no pudo evitar reírse un poco ayudó a cuina a levantar su cabello azul marino hasta la cintura y explicó con una sonrisa no lo dijiste hace un momento este lugar tiene una gran relación con robin o en otras palabras hay un gran odio así que deja que robin acabe con este lugar por sí solo en ese momento aín que acababa de limpiar el saneamiento del heredero escuchó las palabras de suan jué su expresión cambió de repente y corrió de repente mirando a suan con ojos grandes a jué dijo aín enojado no le dijiste a mi maestro cepir antes que no lastimarías fácilmente a soldados de la marina comunes por qué planeas acabar con en y es lobby ahora no sabes que en realidad hay 10,000 marines estacionados aquí no esperaba que alguien como tú fuera un gran mentiroso mirando a aín que lo miraba enojado suan jué dijo con una leve sonrisa señorita regresiva tolman no lo olvide su papel a mi lado es supervisar la apuesta entre yo y su maestro cepir y parece que no tiene derecho a enseñarme qué hacer en el acuerdo al ver la expresión indiferente de suan jué aín de repente se puso ansioso pero pero así es la vida de 10,000 soldados de la marina de verdad puedes ordenarle a robin que los mate a todos a sangre fría apostar por la vida de estos 10,000 marines con tu futuro como al mirar a esta niña de cara redonda que estaba tan ansiosa por poner excusas los ojos rojo rubí de suan jué parpadearon levemente y luego parecieron tener un plan interesante en mente y al instante parecieron convertirse en un lobo feroz riendo jing y jing miró a aín y dijo realmente no me importan las palabras de robin pero lo que voy a decir incluso en esta situación robin finalmente elegirá poner a los 10,000 soldados en en y es lobby a un metro pero estos soldados aún morirán y aún morirán entre ustedes los marines manos y lo más importante este tiempo no excederá las 4 horas está bien qué tipo de apuesta vas a hacer siempre que sea justa apostaré contigo espero que no te quedes sin dinero después de que gane y antes de eso lo que quiero decirte es que esta isla tiene una disputa de vida o muerte con robin una disputa de sangre aunque no te importe la vida de esos soldados no te preocupa la fuerza de robin incluso si la fuerza de robin es suficiente no te preocupa la sombra psicológica que dejará atrás y al final si robin elige directamente matar a los 10,000 marines los detendré finalmente los dejaré vivir como ojalá alguien estuviera realmente preocupado por las vidas de los 10,000 marines allí abajo y no fingiendo después de escuchar las palabras de shuan jue aín inmediatamente miró a shuan jue enojado y gritó con voz nítida shuan jue escuchó las palabras la sonrisa en su rostro se hizo aún más fuerte mirando a esta pequeña niña que no pudo evitar hablar dijo si el resultado final es como digo ahora entonces significa que gané y si ganó realmente serás una persona herramienta retrógrada y una criada a tiempo parcial en nuestra organización en el futuro está bien ya que es así hablaré sobre la apuesta cuina que estaba de pie junto a shuan jue miró la expresión del lobo feroz de shuan jue mirando al pequeño conejo blanco en ese momento y el mal gusto de este tipo se volvió a cometer puso los ojos en blanco pero no planeó interrumpir diversión en shuan jue ya que te preocupas tanto por las vidas de estos soldados de la marina porque no vienes y juegas una apuesta conmigo como tu maestro cepir gracias por leer esta historia en el archive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento después de hablar shuan jue corrió deliberadamente como si le preocupara que ahí no estuviera de acuerdo maldita sea estás insultando mi carácter en una amplia y lujosa oficina en la torre judicial un hombre con cabello corto de color púrpura un puente nasal oscuro y ojeras llamativas bajo los ojos y una pistolera dorada en la cara está sentado reclinado en el sofá mientras sus piernas están sobre la mesa frente a él esta persona es ahora el jefe de en y es lobby espandam joder desde que ayer colgué el teléfono no puedo ponerme en contacto con ese grupo de basura todavía no lo han conseguido verdad con los ojos inyectados en sangre y la locura en sus ojos espandam tomó el cuchillo del amor que estaba a su lado y comió la espada del elefante que era el fruto del elefante mientras limpiaba la hoja murmuró para sí mismo con insatisfacción qué montón de tonterías una tarea tan simple que aún no se ha completado sólo está perdiendo la reputación del cp 9 y ese dibujo del diseño de plutón ya han pasado tres años desde que un grupo de basura se escondió en las siete aguas y todavía no han obtenido la más mínima noticia basura sin embargo un ahora que han capturado único robin la única que puede leer textos antiguos y resucitado a plutón debo encontrar una manera de enviar toda esta basura en pel como me atrevo a menospreciarlos a todos mi señor un sin embargo en ese momento llamaron a la puerta de la oficina bum 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 por favor continúe y antes de que espandam acepte la puerta se abre y entran dos figuras al ver esta escena espandam se enfureció de inmediato y antes de poder ver quién venía rugió en voz alta maldita sea no te he dado permiso para entrar te atreves a entrar así estás cortejando a la muerte hemos atrapado a nico robin al escuchar esta frase espandam se quedó atónito por un momento y luego vio que la persona que entraba era en realidad califa y detrás de califa estaba nico robin con las manos detrás de la espalda he aquí que espandam se regocija cómo llegaron tan rápido olvídalo no importa de verdad consiguieron a nico robin eso es genial jajaja mi crédito se agregará nuevamente y pronto podré ascender nuevamente jajaja al mirar a espandam que se reía salvajemente en ese momento nico robin instantáneamente pareció ver al mismo hombre que mató a su madre y al doctor clover frente a sus ojos mientras se reía salvajemente en hoja en un instante el corazón de robin tuvo una monstruosa intención asesina sin embargo en ese momento robin lo detuvo temporalmente bajó la cabeza y resistió la intención de matar y dejó de mirar la cara de espandam que quería hacer mil cortes espera espera hasta que califa consiga la fruta del diablo como actual agente del cp 9 califa naturalmente sabe sobre el incidente de bahara por lo que puede imaginar la ira y la intención asesina que robin está reprimiendo en su corazón en este momento sin demorarse más en observar la risa payasa de espandam califa dijo a la ligera entonces te corresponde a ti ascender en el futuro bueno qué pasa con nuestra recompensa aunque aún no hemos encontrado los dibujos de diseño de plutón pero nico robin es la única que puede resucitar a plutón su valor es incluso más importante que los dibujos así que por favor dame las dos frutas del diablo que nos prometieron al oír esto la risa de espandam se detuvo abruptamente al mirar a califa que todavía no lo respeta como oficial los ojos de espandam se inyectaron más en sangre y su corazón se volvió loco bien hecho califa cómo te atreves a faltarme tanto el respeto sabiendo que mi tío va a ser ascendido pronto 0 pedir flores cuando espandam que ya había considerado a califa y a los otros miembros del cp 9 como muertos en su corazón pensó en esto la locura en su rostro se desvaneció gradualmente y se giró para mirar a califa con una sonrisa traicionera y dijo como ayer me sorprendió shuan jue lo llevé nuevamente al heredero y vi al rumoreado primer dark moon reader el espadachín más grande del mundo cuina el segundo dark moon reader thunder spirit nami dark moon no 1 5 de caballería nico robin el tío de la sexta caballería de la luna oscura e incluso otra organización bajo shuan jue el primer dios demonio en el de los 72 dioses demoníacos estas figuras tiránicas son todas más fuertes que el almirante de la marina la búsqueda de fuerza de califa ha aumentado innumerables veces en comparación con el pasado sin embargo en ese momento espandam sólo fantaseaba con la visión de los intocables en las siete aguas gimiendo desesperándose y llorando a sus pies pero no se dio cuenta de que califa se había alejado inconscientemente de él al ver esta escena los ojos de califa brillaron de alegría hablando de eso a espandam le pareció pensar en el destino de la ciudad de las siete aguas cubierta por el fuego de artillería y no pudo evitar reírse a carcajadas por un rato shuan jue ha dicho que una de las dos frutas es suya jajajaja he oído a mi padre hablar sobre el placer inusual de realizar buster con la vara y he tenido envidia durante mucho tiempo no esperaba que ahora tendré la oportunidad de realizar buster con de inmediato y aún es más grande y más próspera que la ciudad de las siete aguas jajajaja está bien también te será entregada la fruta del diablo podrás mejorar tu fuerza y continuar sirviendo al gobierno mundial que te proporciona todo esto al mismo tiempo aún más no se dieron cuenta de que robin ya estaba rojo y lo miraba fijamente a los ojos 5 está bien con tu crédito esta vez de hecho puede ser recompensado y debe ser recompensado y así sucesivamente es una lástima que existan dos frutas del diablo así al decir eso califa vio a espandam darse la vuelta y chocar contra una pared después de juguetear con su espalda por un rato cuando se dio la vuelta nuevamente ya tenía dos frutas del diablo en sus manos está bien quieres una fruta del diablo verdad toma bastardos deja que prueben una fruta del diablo antes de que los envíen a impel gracias por leer esta historia en el archive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento ya que nico robin ha sido arrestado busquen el diseño de plutón en la ciudad de las siete aguas después de un año de búsqueda si aún no puedes encontrarlo después de un año destruirás directamente la ciudad de las siete aguas deja que la ciudad de las siete aguas quede enterrada en el mar para siempre con los dibujos de diseño de plutón jajajaja al mirar a espandam que se acercaba califa tomó las dos frutas del diablo directamente de las manos de espandam y los hermosos ojos debajo de las gafas estaban llenos de alegría el rostro de espandam se estremeció después de ser tomado directamente de la fruta del diablo sin dudarlo luego reprimió su ira y miró a califa con una mirada osca y dijo con alivio se siente bien interpretar buster col justo cuando espandam imaginaba que todos en las siete aguas estaban arrodillados a sus pies y gritando desesperados una voz de mujer con la que no estaba familiarizado sonó de repente que la risa de espandam se detuvo abruptamente y luego dirigió su atención a robin que lo estaba mirando y mientras caminaba hacia robin bromeó la sensación de interpretar a buster col debe ser muy placentera escuché que cuando tu madre nicole orbia fue arrojada hasta hoja parecía que ni siquiera te conocía después de verte ejem este es el destino de los criminales del mundo este es el destino de tu madre y de los médicos de oara que son excesivamente autosuficientes y hostiles al mundo entero y ahora tú 17 de abril seguirás sus pasos nadie puede enfrentarse al mundo dicho esto espandam que ha llegado hasta robin tiene una cara distorsionada sus ojos están llenos de locas inyecciones de sangre y extiende la mano y tiene la intención de golpear a robin que todavía lo está mirando en la cara escucha criminal imperdonable a mirando a robin que le agarraba el brazo espandam se quedó atónito tú tú no estás esposado por piedra marina después de hablar cuando espandam inconscientemente quiso girar la cabeza para interrogar a califa de repente sintió la mano de nico robin agarrando su brazo con una fuerza repentina grieta se escuchó el sonido de un hueso crujido y un dolor indescriptible se disparó directo a la frente y espandam gritó de dolor en un instante a pero lo que no sabía era que era sólo un aperitivo magia en el momento en que robin tiró del brazo de espandam con su mano izquierda arrojó todo el cuerpo de espandam al aire el odio en sus ojos la intención asesina casi se condensó en la realidad hizo un puño con su mano derecha y estrelló su puño directamente en el aire en el vientre de espandam auge espandam estaba débil su cuerpo fue directamente estrellado contra el suelo de repente el piso de cemento de toda la oficina se hundió con espandam en el centro y cayó primero debo decir que tal vez la herencia de poderes extraños de robin todavía esté sólo en un 30% o tal vez debido a que los edificios de este mundo son incontables veces más confiables que los edificios del mundo okg el extraño poder de robin ni siquiera existe atraviesa este piso en ese momento espandam resultó gravemente herido y ni siquiera pudo gritar no pudo evitar que la sangre le saliera de la boca y había muchos trozos de órganos internos en ella cuando miró a robin que estaba parado frente a él y lo miraba los ojos de espandam estaban llenos de miedo y ya no había locura ni policía de hierro antes no si sigo así moriré definitivamente en ese momento el único pensamiento en la mente de espandam yo 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 todavía tengo un cuchillo de elefante pensando en esto espandam soportó el dolor y giró la cabeza hacia el sofá donde puso el cuchillo de elefante bajo el arrebato del deseo de sobrevivir el resultado fue que califa tomó su cuchillo de elefante y lo arrojó hacia el abismo sin fin fuera de la ventana al ver esta escena los ojos de espandam se congestionaron instantáneamente y volvió a escupir una gran bocanada de sangre silbando de ira k califa traicionaste al gobierno mundial tú al escuchar el rugido difícil de espandam califa se dio la vuelta y miró con indiferencia a espandam que yacía en el suelo hundido en ese momento y dijo con frialdad estás tratando de decir que no tengo miedo de ser perseguido por el gobierno mundial diciendo eso califa ajustó inteligentemente sus gafas y dijo suavemente incluso si no traicionó no estás planeando inventarnos cargos y enviarnos a todos a impel en cuanto a puedo escapar lo siento olvidé presentarte nico robin ahora el quinto jinete entre los caballeros de la luna negra crees que ahora tendré miedo al ver la apariencia indiferente de califa los ojos de espandam ya estaban inyectados en sangre sin embargo antes de que espandam pudiera decir algo robin ya había recibido un simple sello con ambas manos mirando al inmóvil espandam en el suelo robin dijo fríamente deja de decir tonterías conduce a la muerte en el futuro también enviaré personalmente a tu padre espandam para que te conozca mutan juchu del buda sonriente en el momento en que la voz de robin cayó el sonido de innumerables carnes siendo perforadas repentinamente sonó en la oficina y un espeso olor a sangre comenzó a extenderse por todo el espacio después de echar una última mirada a espandam que fue atravesado por innumerables espinas por todo su cuerpo y se convirtió en un erizo robin miró a ian califa y dijo vamos parece que alguien de afuera ha oído lo que pasa aquí está corriendo hacia aquí ve y limpia después de decir eso robin sacó a califa de la puerta de la oficina en la oficina sólo quedó espandam que estaba muerto e inquieto con espinas por todo el cuerpo de repente toda la oficina quedó en silencio y se oían débilmente los gritos de pánico de marine el equipo canino y el jurado culpable que estaban estacionados afuera unos minutos después los ojos de espandam que robin había juzgado como muerto e inquieto volvieron repentinamente a estar inyectados en sangre y ya era una locura sin fin a maldito traidor maldito nico robin aunque muera no lo pienses mejor hoy fue el apoyo de este pensamiento loco en su corazón que espandam movió milagrosamente su cuerpo y se arrastró lentamente hacia una caja de madera sobre la mesa por otro lado en este momento robin califa ha llegado a la torre judicial tan pronto como salí de la torre 0 5 fata vi que un grupo de guardias montados en perros policía altos y poderosos con dientes sonrientes habían rodeado toda la salida cada uno con un mosquete apuntando a los dos en ese momento un hombre alto con tres cabezas se puso de pie en el momento en que vio a califa y robin y las tres cabezas le gritaron a califa una palabra califa porque estás aquí carlifa como pudo nico robin seguirte carlilei justo ahora en la oficina del jefe espandam sin embargo antes de que el tercer jefe del juez presidente terminara de hablar a la salida de la torre judicial robin que estaba de pie junto a califa de repente juntó las manos y gritó mutan el mundo de los árboles se acerca estruendo punto 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 toma tiempo todo el suelo rueda por un rato innumerables árboles brotan del suelo y todas las baldosas del piso originalmente planas se desechan al ver las afiladas espinas de madera que parecían estar vivas retorciéndose o apuñalando los miembros del equipo canino se quedaron todos conmocionados incluso el bulldog harto que cabalgaba debajo de ellos en ese momento llenos de horror a qué es esto maldita sea es tan duro cómo puede seguir cortando quítatelo todo de encima a socorro socorro m m m one soplo 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 califa parecía horrorizado mientras miraba los pequeños árboles que habían crecido del suelo frente a él en ese momento los árboles fueron colgados por ramas o perforados o fueron directamente envueltos alrededor de sus gargantas por ramas o fueron directamente atrapados por varias ramas todos los miembros del equipo canino y los perros feroces que fueron destrozados directamente inconscientemente levantaron la boca este es este el poder del quinto jinete de la luna oscura manipular árboles tiene un poder letal tan poderoso además no es nico robin una persona capaz de usar o algo 07 cómo cómo podría tener la segunda habilidad por un tiempo innumerables dudas inundaron directamente la mente de califa lo que asusta a califa es el poder destructivo de robin que no coincide con el récord en cuanto a la escena que parece extremadamente cruel pero para califa quien es miembro de cp 9 sólo puede considerarse como nada más que eso y robin en este momento es todo lo contrario quizás debido a la sombra de la infancia después de ver a los miembros del gobierno mundial por primera vez la intención asesina de robin estalló sin control y sólo quería destrozar a todos los enemigos frente a él pero ahora que todo estaba en calma el corazón de robin que estaba lleno de intenciones asesinas se calmó gradualmente es sólo que el rostro de robin palideció levemente cuando vio la escena sangrienta que creó frente a él sin embargo después de todo robin estaba al borde de la muerte desde que orinó después de unos segundos volvió a la normalidad miró a califa que lo miraba con sorpresa y dijo a la ligera vamos en el frente de la isla principal después de destruir completamente este lugar podemos subir después de que terminó de hablar caminó sin expresión hacia el mundo de los árboles lleno de cadáveres frente a él y entró en el bosque que creó al ver esto califa que llevaba dos frutas del diablo también lo siguió rápidamente unos minutos después en la isla principal de nieslovi mirando el enorme lugar de juicio que se encontraba frente a él el cuerpo de robin de repente estalló en un aura tiránica incluso haciendo volar a califa que estaba detrás de robin una y otra vez esto qué clase de impulso es este califa se cubrió los ojos con una mano miró con dificultad a robin que estaba no muy lejos de él y dijo con horror ella qué está haciendo aquí sin embargo en ese momento califa vio aparecer de repente unas misteriosas líneas negras en el rostro bronceado de robin inmediatamente después robin volvió a golpear el suelo con las manos y gritó arte sabio estilo de madera miles de manos auténticas de repente el suelo se levantó con un temblor 100 veces más fuerte que el anterior fue como un terremoto de 10 magnitudes antes de que califa pudiera reflexionar apareció una enorme estatua de buda de madera que era un poco más grande que toda la isla de enies lobby después de que califa recuperó el sentido miró con horror la isla enies lobby a miles de metros bajo sus pies esto qué clase de poder aterrador es este así que esta es la organización de los dioses los 12 caballeros de la luna oscura está representado el poder real es como un dios real en ese momento a 10.000 marines que originalmente estaban estacionados en la isla frontal se les ordenó correr directamente a través de un pasaje largo y angosto después de pasar por la puerta principal después del temblor de tierra uno a uno se detuvieron y observaron las estatuas de buda de madera que tenían casi mil metros de altura en la distancia parecía que habían sido alcanzadas por un rayo y nos movieron incluso las armas de fuego que tenía en sus manos cayeron al suelo una tras otra y nadie prestó atención al sonido especialmente mirando la enorme estatua de madera detrás de las miles de palmas que parecen poder ser golpeadas en cualquier momento casi todas tragaron saliva inconscientemente sus piernas temblaron y retrocedieron lentamente inconscientemente esto qué es esto a qué enemigo nos enfrentamos cómo podemos derrotarlo no no luches regresa regresa rápido para un enemigo de este nivel si subimos simplemente moriremos maldita sea no quiero morir todavía maldita sea que monstruo ha reclutado ese idiota de espandam y entonces ocurrió una escena que los soldados de la marina nunca olvidarán de repente un dragón voló por el hielo y recogió directamente a robin y califa bajo la mirada aterrorizada de todos los miles de madrones gigantes de madera fueron fotografiados repentinamente hacia la isla de enies lobi tranquilo en la cima del enorme golem de madera robin observó como un día la cámara de prueba con sus propias manos como si hubiera quitado una gran montaña de su corazón y su corazón de repente se sintió más relajado que nunca después de hablar juan jué miró a robin y califa que estaban parados en la parte superior de la enorme estatua de madera chasqueó los dedos juan jué ya me vengué así que puedo recogernos gracias por leer esta historia en el archive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento justo cuando estos soldados de la marina huían frenéticamente hacia la isla frontal de repente se escuchó un grito claro de mujer desde el cielo bum bum auge en la herencia juan jué escuchó la decisión final de robin miró a ein quien estaba atónito ante la escena de abajo y se rió entre dientes arte sabio estilo malera buda en la cima recuerda ya he ganado la mitad de este juego en apenas unos segundos ante las miradas atónitas de todos la oficina de sentencia 417 y toda la isla enies lobi fueron aplastadas abruptamente por los golpes de estas innumerables y enormes palmas de malera se estrellaron contra el abismo infinito del fondo del mar en ese momento los soldados de la marina que todavía estaban retrocediendo frenéticamente quedaron atónitos en el lugar y sus bocas quedaron inmóviles cuando crecieron como esculturas todo el paseo marítimo incluida la isla delantera de nies lobi estaba completamente en silencio en ese momento en ese momento robin también vio inadvertidamente a los soldados de la marina parados en el paseo marítimo de abajo y la intención asesina apareció nuevamente en sus ojos pero después de un tiempo robin giró la cabeza hacia arriba enfrentándose a la herencia que estaba a sólo unos pocos cientos de metros de él gritó mirando a robin que bajó del dragón de hielo a indijo con una expresión complicada porque porque perdonaste a esos marines después de todo los marines no sólo destruyeron hoya sino que también te persiguieron durante casi 20 años ahora que tienes tanta fuerza porque no atacaste a los 10.000 soldados de los marines que están abajo robin que estaba en la cubierta del air loma hace un momento se quedó atónito por un momento cuando escuchó las palabras de ayn y luego un toque de tranquilidad y tranquilidad sin precedentes apareció en su rostro inteligente y hermoso mirando a ayn sonrió levemente porque los dejaste ir en realidad estoy un poco sorprendido por mi estado actual tal vez después de matar a espandán y destruir el palacio de justicia en en nies lobi mi corazón de repente se volvió más ligero cuando realmente me di cuenta de que ya poseía un poder que superaba a todos los demás en el mundo y casi podía ser tan poderoso como el arma antigua registrada en la inscripción histórica de repente me di cuenta de que para mí ahora aparte de algunas personas que me importan para otros no estoy muy interesado en las cosas que sucedieron e incluso los 100 años de historia que se han perdido sólo sigo buscándolos para cumplir los últimos deseos de mi madre y los médicos de oara de lo contrario prefiero cultivar flores y plantas todos los días y vivir con la gente que me gusta dicho esto robin se acercó a suan jue y bajo la atención de todos de repente besó a suan jue luego abrazó a suan jue y le susurró al oído por el resto de mi vida por favor dame más consejos suan jue kun al ver esta escena no sólo suan jue quedó atónito sino incluso cuina nami que acababa de recuperarse del método de cali e incluso las hijas de ein quedaron atónitas sólo en él miró a suan jue y robin que se abrazaban no entendió la atmósfera en absoluto hizo pucheros ante las palabras de robin hace un momento y susurró cortar tener el poder de un dios pero seguir la vida de un mortal es aburrido naturalmente que en él no se atrevió a decirlo en voz alta para ser sincero el actual en él también está un poco loco por robin me temo que robin y true to us and and serán fotografiados por sus propias palabras miren toda la isla destruida abajo qué poder tan aterrador y si lo más aterrador en ese momento es que se despertó de una siesta y salió de la cabaña vio que robin estaba usando true varios to us and and para aplastar el show crane de en y es lobby en ese momento show se encogía en la esquina del bote mirando a robin con horror nunca supo que el poder de esta mujer que la molestaba todo el día en realidad provenía del poder de senju asidama el monstruo que se especializa en contener a su propia bestia de cola por un tiempo show estuvo lleno de confusión sobre su futuro se acabó parece que no hay forma de escapar de las garras de estas aterradoras mujeres en esta vida viejo monje fenzú extraño los días en que dormía en tu cuerpo al otro lado marineford cuartel general naval en la oficina del mariscal sengoku que estaba sentado detrás del escritorio miró a kainu que estaba sentado en el sofá con un brazo robótico unido a su brazo derecho a okiji que acababa de recuperarse por completo y al almirante quizá el único que no estaba herido hubo un destello de frustración pero esa mirada fue sólo fugaz y luego miró a las grúas vice almirante y garb sentados al otro lado y dijo según las noticias que hemos recibido lucifer wusu angi angi thunder elf y devil son nico robin aparecieron en las siete aguas ayer al mismo tiempo los siete miembros de una unidad secreta del cp noveno del gobierno mundial que están llevando a cabo misiones secretas en la ciudad de las siete aguas no se consideran contactos en el momento en que escuchó las palabras rocifer la expresión de king xion brilló y pensó en la última advertencia que suan xue se dejó a sí mismo en la isla gaya ese día y luego pensó en robin y no pudo evitar suspirar en su corazón alala parece que robin realmente tomó una decisión sólida esta vez pero es esta elección realmente la correcta para usted a diferencia de okiji que todavía tiene tiempo para pensar en robin a caí no apretó su enorme brazo robótico instantáneamente después de escuchar las noticias de suan xue y su grupo y su rostro serio estaba lleno de ira pero cuando pensó en el último día que se enfrentó a viví en la escena de ese golpe rao era un general de sangre de hierro como a caín y por un tiempo estuvo temblando y en silencio y sólo queda un almirante intacto suspiró quizá con emoción mientras se cortaba las uñas y esta vez la orden que nos ha dado el gobierno mundial es vigilar a estas otras fuerzas excepto a los 12 jinetes de la luna oscura no podemos dejar que zao intervenga en la batalla cuando el gobierno mundial está asediando a lucifer y a los demás es decir esta vez vamos a enviar a okiji a caí no y kizaru para defender a esta gente de otras fuerzas en el mar finalmente después de respirar profundamente mirando a garry durmiendo en su oficina dao price al oír esto sengoku asintió luego volvió a negar con la cabeza y dijo sin embargo analizando el itinerario de cifer y otros todavía hay muchos arribistas en este mar por lo que en estos días el archipiélago sabaody ha reunido muchas fuerzas e incluso muchos grandes hombres tos tos da miedo lucifer y los demás van a llamar justo mientras estaba hablando de repente sonó un dispositivo telefónico plateado en okiji al notar las reacciones de los tres almirantes sengoku suspiró interiormente y esta vez el gobierno mundial también tiene la intención de eliminar por completo al grupo de lucifer por lo tanto han enviado en secreto una fuerza capaz de destruir las dos fuerzas de los cuatro emperadores para esconderse en el archipiélago sabaody cifer dicho esto sengoku miró a garp que ya estaba profundamente dormido y casi estalló de nuevo aún así sengoku dijo no esta vez no sólo hay tres almirantes sino que también saldrán con toda su fuerza los vicealmirantes e incluso ya han enviado a las venas de té a elegir una imagen él todavía entiende que aparte del desafinado kizaru a okiji y a kainu quienes han sido derrotados por los 12 jinetes de la luna oscura han perdido el vigor que el almirante debería tener y han sido golpeados fuera de las sombras gracias por leer esta historia en murlarchive.com su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento el vicealmirante crane escuchó las palabras pensativo según su itinerario en un plazo máximo de 10 días el grupo de lucifer llegará al archipiélago de sabaody si de hecho muchas personas interesadas han descubierto hace mucho tiempo que el camino de lucifer y su grupo es salir de as blue pasar por grand line y entrar en el nuevo mundo y lucifer y su grupo parece no haber ocultado nunca esto así de simple navegando por el mar con integridad en cuanto a garp esta vez los cinco ancianos instruyeron específicamente a garp a ti y a mí para proteger el cuartel general naval tal vez fue porque el incidente ocurrió demasiado repentinamente y no fue hasta la madrugada del segundo día que las tres noticias se difundieron por todo el mar en el archipiélago sabaody hay nuevamente mucho debate en este momento has oído lucifer y su grupo llegaron a las siete aguas con el regimiento hace dos días mataron a todos los que fueron a unirse a los 12 jinetes de la luna oscura corten que la tienen déjenme decirles el hijo de mi tío que ahora está trabajando en manos del jefe de un mundo subterráneo me contó las últimas noticias sobre lucifer anoche lucifer ha sido buscado por el mundo de abajo cualquiera que se atreva a hacerse pasar por la organización dark moon 12 readers causar problemas en todas partes en nombre de dark moon 12 readers y arruinar su reputación ya sean personas comunes o ladrones los nobles del reino siguen siendo piratas y todos son asesinados sin piedad en un solo día ayer más de una docena de grupos piratas fueron completamente aniquilados y sus cuerpos fueron abandonados en la calle incluso yo sospecho que los tipos que fueron asesinados en la ciudad de las siete aguas podrían ser un grupo de 12 jinetes de la luna oscura que salieron de sus hogares y fueron golpeados por el maestro justo por lo que fueron asesinados 440 oye qué miedo sin embargo la matanza es tan conmovedora ese grupo de basura es justo morir e cómo te atreves a decir que son las últimas noticias déjame contarte las últimas noticias reales ayer por la tarde todo el enies lobby fue hundido por lucifer habéis notado los barcos que hay hoy en los puertos de las islas del archipiélago sabaody barcos de guerra piratas de barba blanca de los cuatro emperadores piratas de cairo de las bestias piratas de big mom los piratas de los cuatro emperadores ya tienen el estandarte de los tres emperadores ha llegado al archipiélago sabaody adivina para qué sirve esto gudú lucifer y su banda hundieron en y es lobby ayer por la tarde de verdad van a declarar la guerra al gobierno mundial no tienen miedo del gobierno mundial en absoluto incluso si derrotaron a los dos almirantes marinos todavía no pueden ver lo suficiente ante el gobierno mundial que gobernó el mar durante 800 años y los dragones celestiales que crearon el mundo entero u espera aún estabas en las siete aguas ante ayer y en realidad llegaste a en y es lobby ayer por la tarde que una velocidad de navegación tan rápida at de acuerdo con su velocidad es decir podría ser podría decirse que lucifer un grupo de personas llegará al archipiélago sabaody hoy también hay barcos de guerra piratas de barba blanca piratas de big mom piratas de las bestias en realidad están aquí por lucifer y los demás un esa es la verdad el archipiélago sabaody de hoy será el momento más animado del último siglo isla no 1 detrás de escena de una gran subasta do flamingo vestido con un abrigo de plumas de color rosa se sentó en cuclillas en una silla y después de escuchar el informe de su subordinado no pudo evitar reír fu 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 es interesante es muy interesante tres de los piratas de los cuatro emperadores cinco de los chichibukai tres almirantes de la marina más de 10 vicealmirantes veteranos y los antecedentes enviados por el gobierno mundial fu 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 es muy divertido el archipiélago sabaody de hoy es muy divertido actores secundarios público y transeúntes se han reunido en el gran escenario del archipiélago sabaody esperando que aparezca el protagonista hoy habrá un gran espectáculo como un ruido fuerte tengo muchas ganas de ello fu 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 mirando al hermano ran min que se reía con los brazos abiertos la persona a cargo de la subasta abrió la boca con cuidado y dijo joven maestro necesitamos suspender nuestra subasta hoy al escuchar las palabras de la persona a cargo do flamingo sonrió y se pegó a la persona a cargo y dijo frenéticamente hermano porque debería parar mi hermano si no sólo no podemos detenernos sino que ampliaremos la escala de la subasta de hoy a un nivel sin precedentes y prepararemos nuestros productos a una escala de tres días consecutivos al escuchar las palabras de do flamingo el responsable no pudo evitar abrir mucho los ojos y luego rápidamente lo persuadió joven maestro pero de acuerdo con la situación actual del archipiélago sabaody temo que estalle una guerra sin precedentes si realizamos una subasta del nivel que mencionaste en este momento nuestro negocio definitivamente se verá afectado al final o incluso una guerra destrucción pérdida de tiempo sin embargo antes de que el responsable terminara de hablar se escuchó un disparo directamente en el fondo mirando al responsable que sostenía su brazo ensangrentado y apretaba los dientes de dolor para no hacer ningún sonido do flamingo guardó la pistola que todavía apuntaba al responsable y dijo a la ligera mi decisión es una orden sólo tú estás calificado para ejecutarla y yo la recordaré claramente en el futuro al escuchar el cambio en el tono de do flamingo el responsable se arrodilló directamente en el suelo y rápidamente le agradeció con sudor es el subordinado el que habla demasiado gracias joven maestro por quitarte la vida los guardias que estaban a ambos lados de la puerta miraron esta escena y también hubo un destello de pánico en sus ojos y no pudieron evitar tragar gutilde tomando la mirada del encargado y de los guardias en sus ojos do flamingo asintió con satisfacción luego miró al encargado de la subasta que estaba arrodillado en el suelo levántate aún tengo algunas cosas que confirmar al escuchar las palabras de do flamingo el responsable se levantó apresuradamente con los brazos cruzados esperando la pregunta de do flamingo alguna noticia de que los dragones celestiales llegarán al archipiélago sabaody hoy al escuchar las palabras de do flamingo el responsable se apresuró a regresar informe joven maestro debido a que hoy también es el día en que llega nuestro nuevo envío la familia rosuade sainz vendrá a nosotros como de costumbre para elegir algunos esclavos y nuestra subasta es al mediodía por lo que rosuade de sainz casi debería estar caminando por la calle en este momento al escuchar esto los ojos de do flamingo bajo las gafas de sol de repente estallaron en una locura sin límites pero nadie notó esta escena debido a las gafas de sol mirando al responsable do flamingo ordenó directamente utilizando nuestro poder para informar a todo el archipiélago sabaody especialmente a la familia rosuade de la información de que estamos a punto de realizar una subasta súper grande aquí y lo que tienen que hacer a continuación es garantizar que la calidad de nuestros bienes pueda llegar al contralmirante los rosuade se quedan en el archipiélago sabaody durante tres días lo entiendes